¡Suscríbete al canal! Equipo campeón de la MC, vencedor contra Echo y vencedor contra Blacklist, le ganó al campeón de la M4 y al subcampeón de la M4 y hoy está en otra gran final, no para, no para de llegar a finales este equipo que está a nada, si consigue esta victoria, si consigue ser campeón de esta MPL, yo creo que oficialmente a día de hoy, por lo menos hasta que se juegue el Mundial, será sin duda alguna, si ganan este mejor de 7 al equipo de Geek, el mejor equipo del mundo, ¿por qué? Porque sí, es la realidad, pero ahora sin más, Martín Insano, gran final, Oney de Indonesia vs Geek Fan. No, hoy bien, sube las redes sociales, un Instagram, un Instagram, un Instagram, un Instagram, un Instagram, un Instagram y otro Instagram. Y acá tenemos gente, el comienzo de la gran final de Geek Fan vs. Oni de Indonesia, el equipo campeón de la MC, equipo que viene a derrotar, ya he repetido esto mil millones de veces, Pero viene de derrotar nada más ni nada menos Que al equipo de ECO Y al equipo de Blacklist Campeón y subcampeón de la M4 Que linda la presentación, eh Que bonita la presentación Bueno, ahí tenemos Samsung, patrocinador A ver si está el liconido de Head & Shoulders Si, ahí está, ahí está, ahí está Es que no falta, no falta, eh Ay, meu Deus, como sabe que los jugadores De Mobile Legends no se lavan la cabeza Bueno, tenemos pausa Y acabo de irnos a la acción Bueno, muchachos, me pasó un siglo Desde que cortaron la partida Hasta que goyeron, pasó un siglo Bien, tenemos Al equipo de Geek Del lado azul Y del equipo de Onyx Indonesia del lado rojo, ok CW, Keyboy, Sans, Kairi Bats Uy, el pana Bats, que grande Bats Bien, Luque, Marky, Aboy Baloiskai y Nael El único que reconozco es justamente A la señorita rubia, Baloiskai Que parece que va a ser la primera baja Y sí o no, sí o no, sí o no, sí o no Uy, la vida Hay la vida sobreviviendo Pero al límite Literalmente ¿Quién está ahí de jungla? Don Kairi Don Kairi and the Naiple Don Kairi and the Naiple Viene el señor Kairi Chicos, no saben lo fachero Pero de verdad, eh No lo digo yo No saben lo fachero que está Kairi Tiene una horda Una horda de fanáticas Una hilera en primera fila de fanáticas De Kairi En el torneo este En la gran final de la MPL Encima, asiáticas A mí las asiáticas no me parecen lindas Perdón por los que les gustan las asiáticas Cada uno tiene su gusto A mí jamás en la vida Me pareció linda una asiática Pero nunca, eh Lo siento, me gustan las latinas Pero, bueno, bueno Ay, Tefe Pero la cantidad asiáticas en primera fila que hay Lo quitas por Kairi Hermano Y yo dije Pero bueno Tanto lo aman Y no, no Está muy fachero En serio Está muy fachero Ojejo, ojejo Conecta la retri Clava la retri No, el que se termina robando la primera tortuga Ahí Kiboy en problema Lo puede letear en 3, 2, 1 El primero baja Termina siendo Valeria Sky a manos Y clava por el costado A Boy que se termina cargando Kiboy derribo aéreo Que le puede conectar la venganciña Pero en total 2 a 1 Kairi termina leteando Valentino a dormir A Boy al lobby Bueno, eh Uy, uy CW Entrando a la Marquis Marquis tiene que retroceder CW Hiciéndole Atrévete 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 Bien Eh, chicos Como les estaba comentando Las asiáticas esas que estaban en primera fila Para que a mi no me gusten las asiáticas O sea, para una persona que le gustan las asiáticas La verdad No estaban para nada mal, eh Estaban muy, 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 muy Muy presentables Eh, pero no, o no Eh, lo digo de verdad Kairi parece un Fuckboy Asiático No sé cómo explicarlo Si ese men En vez de jugar mobile Se metería Full gimnasio No lo digo en broma Que sería de esos típicos asiáticos Que hacen videos en TikTok No es broma Miren el stream Este De la MPL Desde el inicio Veanlo a Kairi Y de verdad, eh El men tiene Tiene a Los genes buenos Los genes asiáticos buenos Buen stun Buen stun de Sans Sans con Gord Se ha demostrado bastante El tema es que claro Al tener un equipo Con mucha movilidad Acá Y Ruby Eh, Valentina Va a estar complicado Bueno, le robó la vuelta a Rafael Le quiero entrar por el costado Se va a dar el tío Que voy Un problema Que le clava Al derribo Aéreo Valoy Sky Que venga la muerte Que le habían provocado Al principio Y ahora la partida Dos a dos 10,4 de Skone 11.1 Para el equipo De Ony Que es una ventaja Ínfima de oro De solamente 500 Viene Se mantiene Uy Va que ahí todo el Luke Contra Bats Bats Ahí Puño contra puño Puño contra puño Eh, limpiando a Dairro Me da un poquito Uy, buena ulti de Sans Buena ulti de Sans Que va con el combo Le dejaron mitad de vida A los chicos de Geek Que tiene que retroceder Buen pro Ay, no es No es Que se va deleteado Le entra el wombo Combo de CW Que le mete ahora Valoy Sky La ulti Marky trata de retroceder Con Eitan daño Kiboy Kiboy Que se va O no puede vivir Termina muriendo A mano de Marky La tortuga Y la tortuga A mano de Sky Que potente Que potente La tefe Que estamos viendo Estunciño Geek lo que tiene de bueno Es que es un equipo Muy Pero muy aguerrido O sea Si hay algo Hay algo Que tiene de bueno Geek Es que es un equipo Que por más que gane Pierda Va a pelear Y mucho Y cuando me refiero Que va a pelear mucho Es que si o si Sacan kills Eh Muchos de los torneos Siempre fue uno de los equipos Que más kills solían hacer Por más que perdían partidas Son los Es un equipo Que suele hacer Bastante Bastantes kills Uy En problemas Si En problemas Luke Luke se va corriendo Tira la emoji De su propio equipo Y queda todo El equipo De Geek Al acecho Estos chicos Es al mejor De 7 Ok Para ganar Tienen que ganar 4 partidas Uno de los 2 equipos Oonic O Geek Fam Viene Acá tenemos La predicción De la audiencia Le da un 64% 64% De probabilidad De victoria Onyx Che No les parece Un poquito Poco A ver Yo no No es que lo diga Del punto de vista De fanático De Onyx Porque no soy Un fanático De Onyx Me gusta Como equipo Pero de ahí A ser fanático Estoy lejos Pero 64% Nomás Yo le daría Un 80-20 A ver Me puede Cachar la boca Geek Fan Y me parece Perfecto Es más Me encantaría Que me cache la boca Porque eso quiere decir Que en el mundial No vamos a saber Quien puede ser El campeón del mundo Uy, uy Bats en problema Bats que tiene que retroceder Pero Claro Teniendo en cuenta Siempre hay que tener en cuenta esto Teniendo en cuenta Lo precedente De que Onyx Viene De ganarle al campeón Y al subcampeón El segundo torneo Más importante Del mundo Que es la MSC Detrás del mundial Y Es como que digo Me parece que Acá hay un poquito De De esto Y de lo otro No le ganas Al campeón Y al subcampeón Del mundo Solamente por suerte Al mejor de 5 Y al mejor de 7 Uy, buena ulti Bats Uy, lo agarraron Bats Le metieron el combo Va el gombo Va el gombo Va el gombo Lo termina guayoteando Voy la kill de Bats Ahora sí Le devuelve la ulti De GOR Eso es una ulti De GOR San doble Kairi Termina deleteando La tortuga Y lo quieren buscar Por el costado Marky retrocede Se queda con mitad de vida Luke Va a perseguirlo Kairi Kairi que dice Bueno, yo quería perseguirlo Pero Luke se fue por el otro lado Luke que le conecta daño Aquí voy Y después deleteado CW A mano de Nael Nael que le termina Conectando un poco de daño Mientras tanto Kairi robando Y farmeando 4 manos Me gustaría ver La cantidad de oro De cada lado Es interesante Para saber Cómo van Chicos Por las dudas Ahí que le aparece Para comprar diamantes No compren Vieron que acá les parece Un QR Donde tienen un descuento Hasta el 90% Comprando diamantes No, no compren No caigan en eso Si son de Argentina Si son de otro país Si hagan lo que quieran Si son de Argentina No compren con eso Porque les va a cobrar El dólar tarjeta Que es un dólar carísimo Está como 730 Si van a comprar Siempre Chicos Tienen que comprar Una página Que les venda Diamantes En pesos argentinos Si sos de Argentina Nunca compren Con páginas Que les venden En dólares Porque si les venden En dólares Ahí se jodieron Ahí Más como está El país hoy en día Bueno Kyrie conectaba daño A Boy Que retrocedía Se mantienen todos Derribo aéreo Bueno, bueno Nada Es que tiene que retroceder Geek se queda dando vueltas 4 o 5 La partida Ventaja de oro Bastante baja Para que sea el minuto 8 Solamente 900 de oro De ventaja Y es nada Una TF Acá la ganan De pura habilidad Nada más Bats Que se quedaba Cortando línea Mientras que Calculo que también Luke va a ser lo mismo ¿No? Si Ok Luke se queda Farmeando Estaba En el bus Por el costado CW Que retrocedía Con poca vida Regeneración de parte De Kiboy Igual Tuvo que gastar El Puri ¿No? Si Tuvo que gastar El Puri CW Uy La mía Ay 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 El combo No 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 Bueno La kill Para Kyrie Pero el combo Que le acaba De meter A Sam Por favor A Boy Ni siquiera Puedo gastar El ulti Que bien Timeado El WCC Del stun De Gore Buena ulti De Ruby Buena ulti De Ruby Va la stun Por el costado De Sam Para tratar De ayudar A CW Le mete El stun Va la de Sky Que se queda Casi Casi Vendido Le mete Daño Por el costado Sam Tiene que apuntar La balita Lo persiguen Pero no pueden Agarrarlo Y Sam Que mete Y Sam Que mete Y va la retri Y va la ulti Y va la ulti Y va la ulti Y el primer lord De la noche Y lo termina Llevando a el Termina muriendo Y esto es Lord para Onik Onik Que se caga El primer lord 7-4 de la partida Empieza a aumentar La diferencia de oro Empieza a aumentar El poder Del equipo de Onik El poder Del campeón Y bueno A Boy Robándole Todo el rato La ulti A Sans Pero un gore Como Sans No hay Muchachos Es una realidad Es un facto Un gore Como Sans No, no Mani Una vez que ves Este gore A ver Muchos dirán ¿Está la ulti Por manco? No, no A ver Si llegaba A ver Alguien En ese bush No La contaba El hecho De que Meta la ulti Antes de que Caiga el stun Te proporciona Unos 0,75 Casi hasta Un segundo De daño Extra Antes de que El enemigo Se pueda Volver A mover Es decir Antes de que El enemigo Se le va a hacer Efecto El stun De la primera Habilidad Los que Te meten Un combo Así con Gord Son Buenísimos Con Gord Son esos Gords Que te carrean Partidas Sé que suena Raro decirlo Pero en serio Hay muchos Gords Que te carrean Partidas Valentines Llevará Robar el ulti Aún Bueno, bueno Arriba Uy Se doble en problemas Si o no Si o no Si o no No, no El que estaba en problemas El look Que le va a la ulti De Sam Para decir Quiero el KS Legendario Ok CW Metiéndole el push En la torre Se cae la torre Se cae todo Kivu que sobrevive Con nada de vida Va el hoy Sky Parpadea Le meten el wombo Le meten el combo Kairi Otra kill Cuantas kills Se va a Kairi 5 kills Para Kairi 5 kills Para Kairi Detrás de él Lo sigue CW Y Sans Que todavía No puede hacer Ni una Pura asistencia Está modo support Está modo support El pana Sans Bueno Le conectaba Por el costadinho Se mantenía Con el pushing 1 minuto 10 para la próxima Tortuga Deja un poquito De CC Sans Deja un poquito De daño Deja un poquito De todo Sigue conectando Tira el emoji De good luck 1 minuto Para el próximo Lord Y solamente Onic Ha perdido Una torre La ventaja Nero Ya de casi 6000 Casi 6000 De ventaja Nero Bueno Le tiró el emoji De Onic Le tiró el emoji De Onic Como No entendí Igual el porqué Pero bueno Bien Otra vez A Boy Que le acaba De robar El ulti a Gore A Boy Le acaba De robar El ulti a Gore Guarda la vida CW Guarda la vida CW Mr. CW Por el costadiño 30 segundos Para Lord Calculo que Todo el equipo De Onic Se va a ir posicionando Del lado Lord Si efectivamente Lo hace No creo que sea Buena idea Disputar este Lord Para Akai Por más Que seas un Akai No te conviene Tanto disputar Un Lord así Muchos pensarán Bueno pero 6000 de oro No es tanta Desventaja de oro Cuando esa cantidad De oro Está Focus En Fredo Claude Y Sans Porque participaron Absolutamente Todo Cuidado Cuando tenés Un late game Con un Gore Fedeado Un Fredo Que tanquea Y aguanta mucho Y un Claude Que hace buen daño En área No te conviene Lo van a buscar A Sans Lo quería Ay Se metió Kyrie Dejó Lord Dejó Lord En problema Le puede clavar La ult Y la kill Para Sans Y la kill Para Sans La buscaba Y la encontró La buscaba Y la encontró Se mereció Una kill Sans Se mereció Una kill Sans Ojo CW Metiendo el puri Metiendo el puri Metiendo el daño No voy Con nada De vida Sobrevive No se Ni como Barbadea Sans Que lo quiere Lo termina Aleteando Pero que juega Sans Es una bestia Este tipo Es una bestia Luke va quedándole La cara Uno pa' uno Bats Que se mantiene Por el costadiño Ya Se está Notando Como One Y dice Bueno Esta partida La tenemos En el bolsillo Y le tira El emoji Nael De la MSC Supongo que Porque Habrán ganado Bueno Por los emojis Que se están tirando No parecería Que se tengan envidia O bronca Entre estos dos equipos Cosa rara Porque generalmente Siempre a la final Llegan dos equipos Que se tienen Como bastante Rabia entre sí Ay, 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 ay La ulti de ruby Le conecta Daño Bats Bats Que se va Explotado Deleteado Wombo Combo De Marky Que buena ulti de ruby No la esperaba El equipo de Onyx Inesperadamente Se quedan Cuatro contra cinco Que buena ulti Por Dios A ver Tal vez No le sirva De absolutamente nada Pero que fue una buena ulti Fue una buena ulti Vamos a ver Como defiende Estelor mejorado Acai entrando por atrás Ay, acai puede ser La mejor TF de la vida Acai puede ser La mejor TF de la vida Lo digo en serio Lo va a buscar a CW A ver que aquí tira Lo agarra por el costado Lo tiene a San Lo enroca Le mete la primera Luke en problema Que se va Deleteado Se le conecta El stun Por arriba Por abajo Se va borrado Voy a mano De aquí voy Ah, voy a mano De aquí voy Y Luke volando Luke volando Vuela Ay, no, no Llega aquí voy Llega aquí voy Y una Rafaela Modo Dios Que le clava al Wombo Y le clava al Wombo Le rola ulti Y le mete daño Ozan que lo quería Derechar a Marky Marky que pierde vida Trata de defender a Nael Pero el CC de San Es imposible Se viene todo Onik Que quiere la primera victoria De este mejor de 7 Le clava al Wombo Y Nael en problemas Y se va deleteado Y 3, 2, 1 Y otro stun Y los esbirros Que sobreviven No sobreviven Ahora si Entrando el CW Al Nexo GG Boy No Aguanta el equipo Y ahora si Y ahora si GG para el equipo De Onik Esta primera partida Victoria No voy a decir Que arrasaron Porque al principio Se lograron defender bien Mantuvieron la estrategia Los chicos de Geek Pero Onik Es Onik Y acá Lo ha vuelto a hacer GG para la primera partida El de la derecha Que vieron ahí Skyrim Y acá tenemos gente Y comienza el segundo match Head and shoulders Promocionando Bien eh Muchachos Onik Ahora del lado rojo Del lado azul Los chicos de Geek El Nael por acá Aquí voy Repite pick de Rafaela Tenemos el pick otra vez De acá Y mientras que Kairi Saca Fredo nuevamente Bueno no ha cambiado mucho Veremos los picks Por otro lado Sans vuelve a repetir Esto parece un Un calco del match anterior Sacando Terizla Que estaba con Dairro Mejor dicho Abatz Que estaba con Dairro Ya estaba con Terizla Y hace doble Que estaba con Claude Y ahora está con Iridl Casi que Se repite todo Del otro lado Bueno Valoy Sky repitió Aboy repitió Luke repitió Y Marky Cambió de pick Marky dejó del lado Beatrix Sacó Beatrix ¿No? Sacó Beatrix Creo que sí Sacó Beatrix Sí, sí, sí Sacó O no Bueno estoy medio loco Estoy medio loco Era Beatrix O era Carrie Ay Entré en un bug mental No es broma Entré en un bug mental Viene la ventaja de oro Para los chicos Ventaja ínfima Completamente ínfima Bueno Aboy que le conectaba daño Aquí voy Aboy aquí voy Todos voy Todos voy Valoy Sky Ahí rameando Con su ricolina Ruby Ruby es inia Y bueno Va por su lado Peleando contra Paquito Lo está esperando Kylie Kylie le quiere entrar a Paquito Y le entraron a Paquito Y le entraron a Paquito Le conectaron daño Retrocede rápidamente Luke Luke que bueno Se mantuvo A ver Yo no estoy a favor del pig de Paquito En rank Mucho menos en un torneo Muchísimo menos en un torneo Muchos me dirán No Pero ahí que está diciendo Cómo no vas a estar a favor del pig de Paquito A mí me parece un pig Extremadamente malo Para el competitivo Para el competitivo Lo veo horrible Me va a saltar algún main Paquito A insultar Porque estoy insultando su main Que lo haga Yo veo el competitivo Y en el competitivo Paquito no rinde No rinde Pero de lejos Bueno La ulti de San La ulti de San Le salta por el costado Donahel Que voy Que conecta Viene a buscar Lucas Sí, sí Le va a conectar Y lo va a letear No puede letearlo Pero al menos lo sentó Clava el de arriba Y la tiene La retre disponible Y se la termina robando Kylie La robada de Kylie La retre Y en el último segundo Aplauden los chiritos Va a buscar A Vans Vas que retranscede Bueno Salió Warty Porque la ventaja no La sigue teniendo El equipo de Onik Lo mataron de entrada Encontrándolo A Kiboy Ahí mal posicionado Bien hecho por Nael Pero no pudo hacer Más que eso No pudo hacer Más que eso Muchachos Ojo Kiboy Ay, ay, ay Si Kiboy tiraba Esa habilidad Se lo robaba Si Kiboy tiraba La habilidad Y le pegaba Al Blue El Blue estaba ¿Cuánto? 40 de vida El Blue moría El Blue moría Y se iba para Rafa Se iba para Rafa Sin dudas Bueno, Kiboy Retrocediendo Kyrie que le Está un poco de daño Valo y Sky Que llegó Llegó A ver, a ver A ver acá la vida A ver La ulti que no conecta La ulti que no conecta Está medio picante Kiboy En la anterior partida Todos se tiraban En la emoji De su propio equipo Ahora ya le está tirando El equipo Enemigo Le está tirando El de Kiboy Bueno, la partida anterior También lo hicieron Bueno, bueno Lo repiten por el costado Viene Luka Tratado de robar ese Blue No pueden robarlo Lo terminen sacando Creo que si Se lo robaron El último segundo La ulti de sangre Quiere un etar Daño Se queda vendido Va por adelante Se va deleteado Luka Y a dormir el Paquito Si, creo que Efectivamente Le lograron robar El Blue Si, si, si A Kai le robó Con la retri El Blue A Kyrie Todos sabemos Lo que pasa Cuando le robas El Blue A Kyrie ¿No? Ya quedó Más que demostrado Mirá 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 Las predicciones De los De los comentaristas Brother Es que ¿Te das cuenta Lo injusto Que es para Latam Esto? Miren toda la gente Que está relatando Y comentando acá Lo ven abajo ¿No? Cuando está la liga Latam Que aparece también El predict De los resultados Aparecen ¿Cuánto? 3, 4 Relatores Y comentaristas O sea En total Y ahí Y lo peor Es que acá Le pagan Pero Uy Hay problemas Hay problemas Marky Ay Marky La vida Ay Marky La vida Y otra vez Kiboy Kiboy Que agradecimiento Que juega Que agradecimiento Que juega Kiboy No lo dejaron Vivir a Marky A dormir Marky Sama CW Igualmente Cuidado Porque tenés poca vida CW Está bien protegido Pero cuidado No hay que abusar Bueno muchachos El equipo De aquí Que quiere Tratar de robar La tortuga Nae Que se aproxima Nae Que quiere Nae Que puede Nae Que puede La retre Otra vez De Kair La tortuga Si que va Para el lado De Ony 2000 de oro De ventaja En oro Y ahora si Y ahora si Y ahora si Y ahora si Valoy Sky El kill Sans Sans que lo manda a dormir Kiboy Que va a quedar Porque no tiene más mana Y de momento 4 a 1 La partida La tiene complicada El equipo De Geek Que me llama Bastante la atención A ver No me llama la atención El equipo de Ony Que hayan repetido Picks Lo que me llama La atención Es el equipo De Geek Que haya repetido Tantos picks Solamente cambiando Uno Que es literalmente El de Marky El cual Bueno a ver Quiero creer que hasta Lo cambió Porque en la anterior partida Pensaba sacar Klo pero le quitaron El pick CW Diría hasta eso O sea que en realidad Casi que no ha cambiado Nada Geek Y si perdés una partida Que es al mejor De 7 Buena ulti Buena ulti La ulti Sans por el costado Le viene a conectar A Boy Que le termina Robando la ulti Sans Viene todo el equipo De Ony A responder Y ahora Sans si tiene el ulti Ahora van a mostrar Lo que es una buena ulti No me hagas quedar mal Sans No me hagas quedar mal Bueno no hubo Tf así que no ulti Solamente les pido Esto Espero no Mufarlo Espero realmente No Mufarlo Les pido que presten atención A la ulti Sans Nada más Nada más Solamente les pido Que le presten atención A la ulti Que mete Sans con Gord Lo digo en serio No No hagan otra cosa En la próxima Tf Donde esté incluido Sans Que presten atención Uy lo encontró Aquí voy Lo encontró Aquí voy Lo enrocó Lo conectó Lo deletió En 3-2-1 La primera La segunda Se va Ay 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 La vida Aquí voy Aquí voy Aquí voy Y viene todo el equipo De Ony Que ahora si Llega acá Y le viene La ulti De San Que le puede conectar Le mete El rayo Disparador Dispersador Le va a buscar Anael Y Anael Por el costado Viene Aquí voy Que le termina Ralentizando La primera Segunda Se va Deleteado Tranquila Ahora si De CW Lo termina Explotando En el último Segundo Aquí voy Se escapa Ahora la señorita Valentina Que es Rafaela Valentina Que es Rafaela Y a Boy Que no la cuenta Hay doble Kill De CW Ony Que se mantiene En la delantera Por Dios Por Dios Lo que parecía Un ataque Correcto Ojo La entrada De Luke La entrada De Luke Que parece Que va a ser Mala Que parece Que va a ser Mala Lo termina Joteando En 3 En 2 En 1 Y se va Deleteado Luke Dale 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 El que El que Comentó No No Paquito Es bueno En el competitivo Dale Decímelo De nuevo Escribilo De nuevo Ni un solo Pick de Paquito En la MSC De parte de Onyx Campeones Partida anterior Pick de Paquito Perdió Partida ahora Pick de Paquito Cuanto va Paquito 0-2 Los factos Son factos Es así Que Paquito Es un mal héroe En lo absoluto No es mal héroe Pero para el competitivo No rinde No rinde Y no rinde O sea No es que Ah no no Ganar Es que rinde Perder Es que no rinde Y esta partida Le está saliendo Mucho más rentable A Onyx Que la anterior En la anterior Minuto 8 Y la ventaja De oro Era inferior a 1000 Y ahora ya Estamos en minuto 7 Y la ventaja De oro Ya es de 5000 Cuidado Que no la gane Rapidísimo Cuidado Que no la gane Rapidísimo A ver Tiene posibilidad De remontar El equipo De Geek Y la verdad Es que para que Mínimamente remonte Tiene que meter No es que para que remonte Tiene que haber un error De Onyx Si o si Si o si Uy 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 Lo agarraron Lo agarraron Que te hicieron Luke Que te hicieron Luke Y la vida de Luke Explotado Luke Explotado el paquito Lo van a conectar Ahora una él Entre 2 1 La ulti de Rubio Buscarlo Vas que se mete Tanquea Aguanta Kaide que recibe 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 Todo el equipo De Geek Se va deleteado A mano de quien A mano de San De la ulti de San Es una bestia ese gol Es una bestia ese gol Chicos Es una bestia ese gol Cuando les digo Que hay un gol Que juega bien Es el gol De Sans Es muy bueno Y saben que Saben que Tienen que verlo Jugar ranked Síganlo Porque tienen ganas De Youtube Al igual que Kyrie Síganlo Y vean los streams Que no hacen Youtube Lo hacen otra plataforma Pero no sé Cuál es el nombre Plataforma La verdad Es una plataforma Esas que hacen stream No es ni la Lila Que es la más conocida Ni Facebook Ni nada Es otra que no conozco Pero véanlo Jugar En vivo a Sans Y van a ver Lo bueno Que es en ranked Con Gord Pero realmente Es esos Gord Que te carrean Al 100% A ver acá CW CW Por el costado Guarda con CW Que igual tiene El cooldown Del ulti en poco El cooldown Del ulti en poco Bueno Lo querían espantar A Kyrie Le mete la primer Niña por el costado Oye Sky Que se está armando Full daño No te puedes armar Full daño Contra un equipo Como Onic No te puedes armar Ruby Full daño Contra un equipo Como Onic No podés No es que Ah bueno Puedes hacer una opción No 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 podés No podés Es que Tiene un CC Tan grande Onic Que en lo que tiraste Una o dos habilidades Ya pasaron 5 segundos De tantos CC que te aplicaron Y no te dejaron Aplicar Nada de De habilidad Bueno Lucas pegando El pushadito gordo Paquito diciendo Bueno O sea que Si me meto en TF Termino muriendo Mejor me dedico Al pushing Y si La verdad que es La mejor opción La verdad que es La mejor opción Por lo menos La más sensata Uy lo pueden agarrar A Batch Batch está solito Batch está solito Batch agarrado Estuneado Reventado Deleteado En 3 En 2 En 1 Se va Explotadino Bueno 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 Lorsito Pero 1 menos Para Onic Igual pasó lo mismo En la partida anterior Y le dio exactamente Igual a Onic Pasó eso En la partida anterior Y Onic dijo Bah Me da igual Somos 4 contra 5 Lo ganamos Hacemos el Easy peasy Bueno Van a entrar por Línea de Bot o medio Luke arriba Que sigue metiendo En el pushing Luke arriba Consistente En su idea Esto va a ser Un 5 Un 4 contra 4 Posiblemente Batch Calculo que Spawnea Y va a Defender top ¿No? Bien Chao a la torre de bot Que no tenía vida Sí Efectivamente Batch va a tener Un versus Contra Luke A ver Que hace Luke Contra Batch Le mete La primera línea Le quiere conectar Derriba aéreo Uy Buen derriba aéreo Buen derriba aéreo Le van a buscar La vida que le dejaron A Kai En 2 segundos Le bajaron todo Mala ulti Sanz Cuando tiene una mala ulti Sanz Se dice Igual podría haber hecho Una muy 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 buena ulti Si Parpadea para adelante Pero bueno Calculo que Me día De que no No valía la Uy uy Luke Puseando todo Y ahora a dormir A dormir el señor Luke A ver chicos Yo lo dije en ranked Lo digo en cualquier Contexto de juego Más aún en un torneo Una kill Por una torre Worthy Una kill Por una torre Worthy ¿Cuándo no sería worthy? ¿Cuándo no sería correcto? ¿Cuándo no sería acertado Hacerlo? Únicamente Y esto lo digo Real eh Únicamente Cuando seas el jungla Y te mueras Por tirar una torre Cuando hay un lore mejorado Del minuto No sé Diecisiete Dieciocho Y no tengas torre base Ni nada Únicamente ahí Si no Worthy Cien por ciento Ahora No me vengan a decir No ves que servía Paquito Ahora está haciendo No no Cualquier héroe Que tenga un poco De daño físico Y DPS Puede pulsarte una torre O sea No da igual Que sea o no sea Paquito Eh Si vieron el torneo Que castillaste unos días En directo Eh Que castillara Final esta De los muchachos Uy cuidado 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 De íntimos Contra Un squad Bueno no recuerdo El nombre del squad Porque nunca había jugado Íntimos contra ese squad Van a ver que la primera partida De ese squad Eh Ay no me sale el nombre Creo que era Crys Algo así Eh Ah también había un paquito Que hacía lo mismo El pushing dividido Y Perdieron Perdieron O sea no Hizo bien el pushing Mejor que incluso Que lo que está haciendo El look ahora Y perdieron igual Perdieron igual Y el otro equipo Era íntimos No era Oni Que eh Que obvio Íntimos es un buen equipo Pero no es Imperio Hablando de Imperio Chicos Recuerden que voy a subir Las partidas Casteadas de la Willcard Eh La Willcard Sería como el repechaje La última chance Que tiene Imperio De clasificar al mundial Lo juega en Malasia Así que los muchachos Ya estarán Eh No sé Creo que Noviembre Diciembre O Si si Diciembre Jugando la Willcard Eh Es próximo a Ay Buena ulti Valoy Sky Buena ulti Con Barbadeo Incluido Que voy que retrasar Ay Ay Para que te traje Te roba la ulti A voy a Sam Pero no es suficiente Lo pueden buscar Por arriba Creo que se precipitó Demasiado a voy A ver La ulti de Ruby De Valoy Sky Estuvo excelente Estuvo buenísima Un 10 Un 10 Un 10 Lo digo en serio Un 10 Pero Creo que no tenía nadie Para meter daño Y Marky Está pegando menos Que un esbirro Eh Claude Oh Ya hay otro derribo Y otro derribo Y ahora voy Y ahora voy Y la retre que viene La Kai que está En modo Pokémon Y el Lord que se termina Reiciando No lo puede creer Se queda vendido Todo el equipo de Geek No va a escapar Y no escapa Y no escapa Y no escapa Y no escapa Y explotado A mano de quien A mano de Sans Sans Modo Dios Me podrían sacar La camarita esa De la gente Viendo el partido ¿Para qué la ponen? Póremelo cuando termine La partida ¿Qué me importa Ver la cara de la gente? O de última Ponerme la cara De los jugadores No sé Los nervios De los chicos de Geek No me pongas La gente ahí Aplaudiendo Los cositos Eso Prefiero ver el mapa Antes de que vea Eso ponerme Claro Ahí los jugadores Es muy Muy asiático Muy asiático Eso de ponerte La audiencia La tribuna No estamos viendo Un partido de fútbol ¿Qué importa Ver la gente? Perdón si parece Medio agresivo Medio anti Antipúblico Pero es la verdad Yo quiero ver la gente Los jugadores O el mapa En general Uy, uy Buena aquí La Valencia Sky Se han metiendo daño Como loco Con ese daño Verdadero De parte de Gore A tirar la torre Lo han mejorado Minuto 14 Se puede defender esto Sabe Que puede defenderlo Igualmente Cuidado Cuidado Porque lo que está Haciendo el lujo Cachadito Cachadito Me voy puseando Todito Ya te tiro todo Ya te tiro casi Vos Ay Luke No te mueras No Luke No Luke No tenes que morir Luke No tenes que morir Luke Si se va a morir Luke Y se va a morir Luke A ver Está bien Está bien lo que está Haciendo Luke Totalmente Podrá ganar El equipo de Geek Haciendo un backdoor Legendario Totalmente Ahora Sigue a ganar Geek Por un backdoor Legendario Y Paquito No influye en nada No me vengan acá Dicen No ves que insultaste A Paquito Y lo ganó él Felicidades A Luke No a Paquito A Luke Porque Si logra hacer el backdoor Significa que Logró desconectar A Onyx De toda idea De que está haciendo Backdoor Van a tirar la torre De línea de bot Si la torre de línea de bot Que cae a mano De CW Pero como Como si fuera Papeliño Como yo cuando veo una pizza La como en dos segundos Bueno Solamente le queda Una torre Base A los chicos de Geek Y la tienen que cuidar Porque esa torre base Es la que mantiene El pushing Poderoso De los chicos de Geek Por sobre Onyx Onyx no tiene torre base arriba Entonces En eso tiene una pequeña ventaja Deberían cuidarlo bastante Ya saben que la línea de top No la van a perder A menos que le tiren la torre Y se queda limpiando Va Uy Buena ulti Buena ulti Valo y Sky Otra ultima Pero por arriba Le conectan Derribos Termina deleteando Valo y Sky Y hay Lorsito En 45 segundos Tenemos 4 contra 5 Pero parece que Onyx No quiere disputarlo Onyx no quiere disputar La resolución de la DF Caer y que le metía al inicio Le conectaba a Marky Por el costado Venía por atrás Cargaba la retri Buena retri Buena retri Ah ya voy Ya voy Ya voy Toda la iniciación Guayoteado Voy El daño CW Que pega CW El daño que le metió Lo dejó Pero en coma Lo dejó En coma 4 Y va al nexo Y va al nexo Y le roba la ulti Y se va a deltear Donae La mano de quien Del dios Sans Que va a buscar Marky Que trataba de hacer algo Pero no puede Estuneado Doble estuneado Yo diría que esto es GG Pero como sale Ruby Sale Luke Eh No lo sé No lo sé Puede Sans ¿A dónde va Sans? Sans Volve Sans No Mira si le remontan Porque no está basada En la TF No hay remontada No hay remontada Salen corriendo Como para decir No pusien Bueno bueno A ver a ver Es una manera De ganar tiempo ¿Va a morir Luke? Obvio que va a morir Luke Ya sabemos que muere Luke Pero bueno Es una manera de ganar tiempo A ver quien llega acá Llego Sans Llego Sans Oh 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 Ojo No me la contes No no Pensé que iba a llegar A escapar O mantenerlo más tiempo Pero bueno 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 Se mantuvo La idea El problema es que ahora Están de nuevo Un 4 contra 5 Lore mejorado Que ya termina de morir En menos de nada Porque CW está pegando Como mavaleta Van a hacer reír En el lore No Están esperando ¿Qué esperan? Bueno ahí está Lore mejorado Minuto 17 Sale en el 18-15 Kyrie ahí Metiéndole Mientras tanto Nael esperando en el bush ¿Qué pasa? No brother U U U BS Gold Trust in gold ¿Qué es esto? ¿Qué publicidad Más rara Es la que me acaban de poner? Comins Un Limited Collaboration No tengo idea De qué es esto Confía en oro ¿Qué? ¿Cada publicidad rara Se manda? La de Head & Shoulders Es insuperable Igual eh La de Head & Shoulders Es insuperable En mi vida Imagina que Head & Shoulders Se metió Todo el equipo De Geek Para tratar de defender Buena bajada de vida Le contaron por el costado CW Que no pierde el Ray Bill Que va a perder El Ray Bill Me parece que va a ser Valoy Sky Que se quedó Sin ulti Sin el combo El equipo De Geek Que trata de defender En problema La ulti Sanz Y hasta cuando Sanz Iba otro kill Iba otro kill Iba otro kill Se congela La equita Otra vez El Ray Bill Luke en problemas Otra kill De CW A Boy Que trata de defender Son 3 contra 5 Le mete daño Para el costado Conecta daño Y Marky Guarda la vida Guarda la vida Pero la de Marky Pero la de Marky Explotado Marky Borrado Marky 2 contra 5 Nexo que cae En 3 En 2 En 1 Para Ony 2-0 Para los campeones De la MSC Para los chicos de Ony Que están haciendo una partida Increíble Están jugando Como manda Es que mira la diferencia De facha que hay Entre los 5 O sea ahí está El que se paró Ese que se paró Que tiene el pelo así Dividido a la mitad Es Kairi Ese que está ahí Nada Ese men en Asia Levanta todas las minuzas Y ahora tenemos Que hasta el inicio El tercer match Bueno Y este Puede ser el match Que decida el torneo Porque ya si se pone 3-0 arriba Al equipo de Ony Y remontar un 3-0 Es Algo que casi Nunca Ha pasado en un torneo De Mobile Legends Solamente una vez Y saben Quien fue el único equipo En el mundo En remontar una final De un torneo oficial De Mobile Legends Que iba 3-0 abajo Si Monsters De Argentina El legendario equipo De Argentina Monsters Remontó un 3-0 Contra nada Más ni nada menos Que los muchachos De Neymet Creo que está el torneo En el canal Creo que si 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 ustedes ponen En el canal Monster vs Neymet Van a ver ahí Que Que está Subido Completito La verdad Una partida Una la cubra Una la cubra Ir perdiendo 3-0 Y remontar Un 3-0 A un 4-3 Son cosas Que no se ven todos los días Bueno Lo único que voy a decir Es que Merece perder Ony Esta partida Por el simple hecho De sacar Paquito Por el simple hecho De piquear Paquito Merece perder Oric Lo digo en serio No puede sacar Un pique El cual Literalmente Viene perdiendo Todos los equipos Que juegan Con ese equipo En una final Pierden la partida Le pasó Kick Las dos partidas Anteriores Y van y sacan Paquito Que ojalá Que me tapen La boca y todo Pero Si un héroe No está rindiendo Porque lo sacan Uy Kairi con Akai Kairi con Akai Es desastroso No en el sentido malo En el sentido bueno Es muy molesto Bien lo trae Bien a voy Bien a voy Le entró Y con el tosan Por el costado Lo quieren dar El combate del ataque Mientras tanto Se mantiene Iniciado Tortuga Kiboy Que mantiene por el costado Lo agarra Valorio Sky Va por la izquierda Rafaela contra Matilda Me gusta este versus Me gusta este versus A ver Bat por el costado Se queda Buen derribo aéreo Buen doble derribo aéreo Y va a conectar Y va la ulti Si o no No la tiene Pero la retre Kairi ahora si Para conectarle Daño se mete Bat va Entra y pega Se termina haciendo Encima la primera baja Valorio Sky Tratando de huir A ver si puede Luke mete daño Por el costado Kiboy Que no tiene maná Van Rokar Se acerca Lo atrae Lo mete Lo saca Ahora sigue Retrocede Todo el equipo De Ony Igualmente Tortuga Y primera baja 700 de oro encima Buen inicio de partida Para los chicos de Ony Para los campeones De la MSC Mira Mira como cambió El pick La asiática De la izquierda No era que votabas A Geek No era que decías Que ganaba a Geek Mira como cambian El pick No no Eso no se vale Si decís Que va a salir Campeón 1 O que va a Ganar un equipo Lo mantenés Lo mantenés Eso de cambiar A mitad de De partida O sea cuando ya van pasando La primera y segunda partida Eso es de tibio Es una persona tibia No podés hacer eso Si vos decís Que vas a salir Campeón 1 Después no te arrepientas Aguántesela Señorita Bien Esperando En el bush Ah voy Igual Yo Hablando de esta partida En general Yo no di mi predict Así que lo puedo decir Yo creo que esta partida La Uy uy Buena entrada Valoy Sky Buena entrada Valoy Sky Buena entrada Pero tremenda entrada Tremenda entrada Yo iba a decir Que esta partida La Puede ganar Onyx Por ser Onyx Pero para mi Para mi Por tener un paquito La puede perder Por tener un paquito Bueno enrocamiento Kyrie Ay Kyrie Siempre Kyrie Y llegó a voy Justo para defender Buena ulti De parte De ese Faragot La verdad Que 10 de 10 La ulti De Faramis 10 de 10 A voy Encima llegó Como para rescatar Todo Uy uy Se metió Kyvoi Se metió Kyvoi Guarda el daño verdadero Guarda el daño verdadero En la torre Guarda el daño verdadero En la torre Se conectan por la torre Acá que si Se dole que retrocede Se dole que se está fedeando Cuidado Porque cuando se fede a Ixia Te mete un buen vito Y te manda a dormir A ver acá Fredo contra Kyrie Viene a voy Uno contra tres Guarda la vida Guarda la vida Kyrie No sos inmortal Va a la ulti Le quiero conectar Derribo a ellos Dobleización Se mete Luke Por el costado Paquito que trata Paquito que quiere Pero no es suficiente Kyrie que muere Vas aguantando Lo que podías Ceceando lo que podías Pero no más que eso Kyvoi que viene Para tratar de molestar Esa tortuga Porque esta disputando Tanto una tortuga Onic Que le importa A ninguna tortuga Si se muere Vax Es un error No forzado Cuidado Debería Para mi Lo que tendría Que haber hecho acá Es rotar Los tres Lilia Paquito Y Kyvoi A bot Y reventar Bot Por esa tortuga No Chicos Lo digo En serio Cuidado Cuidado Uy Marky Marky Vino a voy Vino todo el mundo Pero la torre cayó Excelente La estrategia nunca fue Atacar a Bruno La estrategia siempre fue Tirar la torre Un minuto y medio Para la próxima tortuga Un minuto y medio Para la próxima tortuga Chicos Lo que les estaba comentando Es que Uff Samsung Galaxy S23 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 Mamá Que pedazo de móvil No En serio En serio Lo digo Que pedazo de móvil Muy muy bueno Bueno Va la ulti Va la ulti Le escava por el costado Le mete el de arriba Va por atrás Entra Va a buscar a Nael Nael Que le baja la vida El S23 Ultra Muy bueno Muy bueno Pero muy caro Muy caro Si me preguntan Gama alta Nunca Nunca Jamás se compren Ni iPhone Ni Samsung Demasiado Sobrevalorados En cuanto a Costo Ojo Yo ya dije que el iPhone Es el mejor teléfono Para jugar en Mobile Legends Pero extremadamente Sobrevalorado Extremadamente Sobrevalorado En cuanto a lo que A lo que cuesta Por sobre el rendimiento Que si Que es el que mejor Y más fluido Te va Mobile Legends Porque está optimizado Porque el sistema operativo Es nato Originario Está hecho el juego Para ese Sistema operativo No es como Xiaomi Y demás Que Android No es de Xiaomi Android No es de Samsung Entonces tiene que adaptar El sistema operativo Al teléfono Y el teléfono En el juego Ahí cambia el tema Y ahí se pierde Se pierde optimización La cual iPhone No la pierde Porque se salta ese paso El paso de Optimizar El sistema operativo Al teléfono Y el teléfono Al juego Ese paso No lo tiene iPhone Se lo salta Porque claro Al haber inventado Ellos Su propio sistema operativo De base Hace que Todo Todo va a estar Más optimizado En iPhone Todo va a estar Más optimizado Puede tener bugs Puede tener errores Pero la optimización Base va a ser siempre mejor Otra torre más Para el equipo de Onyx Se adelanta Al 100% Se adelanta Al 100% Bueno Tortugina Para Kyrie Ventaja de oro 2500 Y mantiene Todo tranquilo Se mantiene Todo tranquilo Onyx Que sigue pushando CW Si no lo frenan Ahora CW Te va a meter Un one shoteo En late game Cuidado con Ixia A ver No, no No hay que decir Nada que no se sepa Ixia hoy en día Está pegando Una locura Está pegando Y mucho Uy Lo van a buscar A él No creo No creo Le clavan el derribo A él Le conecta por el costado Le conecta por arriba Ahora sí Doble derribo De parte de Kyrie Pero le clava La ulti Lo trae Ay a dónde Lo mandaron A él A dónde Lo mandaron A dónde Lo mandaron ¿Qué te hicieron A él ¿Qué te hicieron? Por favor Qué buena ulti Metió Kyrie Mirá que podría Parecía que no iba a ser Tan buena la ulti De Kyrie Pero es tremenda Ojo lo está agarrando Por arriba Luke Y se mete Bats a buscar Ahí Bats Ahí Bats Salida de chinchurín Va la ulti De CW Conectada La ulti Faragol Lo trae por adelante Le cancelan la ulti Ay qué patadín Y lo mandaron a volar Que voy a dormir Pero ahora Luke Le quedan tres Le quedan dos Se va a deleteado Termina matando CW Bueno, 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 bueno Bueno, Geek Que acaba de responder Y le clava Parpadeo con la ulti No sé qué tanto Nah, no O sí O sí O sí O sí O sí Se la lleva la kill Se lleva la kill Se lleva la kill No tiene ulti No tiene ulti No tiene ulti A dormir A dormir Sans Iba a decir Que no era tan ulti La ulti De De Keyboy De Keyboy No De Valoy Sky Con el parpadeo Pero al final Se llevaron la Se llevaron la kill Y bueno Torre no No, no, no Ustedes qué opinan Una Un parpadeo Más una ulti Por una kill Si bien Esa kill Fue a Sans Que no tiene Racha de bajas Por ende Es una kill Normalita Un oro Normal En realidad Nadie daría Oro extra Porque nadie Lleva racha De bajas El que más kill Va es Kyrie Pero murió Luego de tener Una kill Así que no La partida Se ve por sí No tiene muchas kills Es normal En el alto elo Del competitivo No vas a ver Muchas kills Lo bueno De que a mí No me pague Muntun Por Va la ulti Va la ulti Doble ulti Por adelante Por atrás Se lo quieren agarrar Guarda la vida Guarda la vida A tres Guarda la vida A tres Vienen a buscarlo Retroceden Esperan un poco Bueno 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 Se complicaba La historia Se complicaba La historia Ahí Se complicaba La historia A ver A ver Acá A ver A ver Acá Tienen que clavar El ulti Espera un momento Pero no es suficiente Clava la retri Buena retri Parte de Kyrie Se saca en el orcito Le clava el derribo Le evita la ulti A Faragoth Por adelante La vida Anael Con nada de vida Voy que esperaba Luke se mantenía Mientras tanto Bats Metiéndole el pushing Bats Haciéndole el pushing Le conecta daño A Luke Luke aguantaba Luke resiste No sé si tanto No sé si tanto No sé si resiste Resiste Y Kiboy What Kiboy Que hizo Kiboy No tiene maná Menos mal Que tiene un escape De Dios Matilda Menos mal Que el escape De Matilda Realmente es Mucho Ustedes que opinan De Matilda En el era actual La ven Muy fuerte Como para seguir Bañándola O creen que El baneo de Matilda Es exagerado Yo creo que está Totalmente bien Que la baneen Porque Si es verdad Que una buena Matilda Ojo eso Una buena Matilda Una Matilda Comunicorriente De verdad Es el peor Baneo de tu vida Banear Matilda Cuando hay una Matilda Normal del otro lado Ni rinde Pero una buena Matilda Te arruina la vida Ojo la vida Ojo la vida Hablando de la vida Le conecta a la Luke Le meten daño Que se le queda Uno por cien Guarda que retrocede Se metió Kairi No sé si también No sé Creo que deberían Esperar el Lord Tenían Lord disponible Y ahí era Más que nada Esperar el Lord Se aceleró Onix Que raro igual Que se acelere Si se nota que está Como un poquito Acelerado Onix Porque va solamente 2800 de ventaja No va mucho Para hacer el minuto 11 Le clavo al de arriba Nuevamente a Nahel Nahe que puede responder Responda con el ulti Responda con el ulti Responda con el ulti Y con el buen daño Pero la ulti Faragot que le permite Sobrevivir a Nahel Ahora si En problemas Se va Deleteado Si o no Conecta Daño por adelante CW Que pega CW Y yo le dije Ixia está fedeada Ixia es una heroína Que te puede asegurar Que fedeada Te puede hacer Una maniac O una savage Inclusive En poco más De dos segundos Poco más Poco más O sea Creo que de los tiradores Un buen posicionamiento De una Ixia Te puede hacer Unas amas Y no estoy exagerando O sea Puedes hacer Unas amas Rapidísima Bien Ventaja de oro 3800 Igual la ventaja En oro Minuto 12 No es tan alta O sea Es una ventaja Totalmente remontable Uf Buen daño Aquí voy Buen daño Aquí voy Donkey voy Acá voy Se armó Con corta cura Lilia Bien Se armó Corta cura Lilia Me pregunto Por qué habrán sacado Paquito Y Lilia Sabiendo De que Bueno Les venía Siendo excelente Pero excelente Con los piques Tenían Rotaron Acá Y Por Fredo Eso es lo que Lo que llama la atención Marquea Un No se pudo Desenvolver Con Bruno Uy Le clavo la ulti Y bueno Estuvo un buen Estuvo La vida de Zanz Que sobrevive O no O no O no O no O no Ay la vida de Zanz Ay la vida de Zanz Mamá La vida de Zanz Se tiene que ir y volver Y arriba está Bats Estos 3 contra 5 Tienen que aprovecharlo Ick Porque de acá Que vuelva Zanz Cuidado Cuidado Tienen que aguantar Si lo quiere Si lo quiere No lo quiere Kiboy Creo que está muerto No Si Al pedo Se murió Kiboy Ahí se podría haber quedado En el costado No moría Me regalo una kill Sinceramente Regalo una kill Uf El derribo Uf El derribo Chaoto Resiña Y por qué no al nexo Por qué no al nexo O por qué no buscar una kill Más Shuri está Está para una kill Más de De Onyx Aún les queda Defender el Lord Igual eh Ojo que El Lord se lo sacó El equipo de Geek Ahí está mostrando La repetición Igual miren abajo Porque hay Posible TF Media mala la repetición ¿Cómo van a poner Repetición ahora Que hay una TF Un Lord Mejorado Todo Bien ahí Terminando de hacer el Lord Ahí está Vieron como Se armó la TF Al instante Onyx Perdió el Lord Pero Yo creo que tiene mucho valor Kairi con la ulti Que metió La ulti de Kairi Hizo que CW Pueda conectar Esa ulti con Ixia Excelente Esa ulti con Ixia Excelente Ojo la ulti Hablando de la ulti Hablando de la ulti Le clavó de arriba Salió rápidamente Y voy Ok Miren el posicionamiento De Bats Bats Totalmente Concentrado Por detrás Y lo va a buscar Lo quiero buscar A verlo de Sky No podía conectar No podía conectar Bueno bueno Kiboy que Está usando mucho La de la ulti Entrar y Clavarle el derribo aéreo Más que nada Clavar el derribo aéreo Ok Doble de Guarda la vida Kairi Guarda la vida Kairi Ay Kairi Tiene que enrocar Tiene que enrocar Le mete daño por el costado Lo va a buscar a Marky Ahora si Bats Que lo puede deletear O se le viene la contraria Uy Bats Bats Donde te metiste Chinchulín Te trajiste la pastaria A buscar Sale rápidamente Con Kiboy Que le salva la vida Y creo que Kairi No va a poder tener La misma suerte No, no, no tiene la misma suerte Kairi Deliteado Kairi explotado Pero ahora se va a valor Sky A mano CW CW Que mete Mete Pégalo Que pega A donde pega La game Para Sanz Remonta Un 4 vs 5 Ahora es un 4 vs 3 Ojo Marky El básico Ojo Bruno Y los básicos Criticasos Cuidado con Brunito Que pega Crítico duro Minutos 15 16 La partida Minutos 15 16 A defender el Nexo Complicado Partida complicada Y partida Que Onyx Tenía en el bolsillo Por momentos No la supo aprovechar Creo que El error Estuvo en la iniciación De la ulti De Kairi En la cual Bats Se acopló por detrás Tuvo que gastar A Kiboy Para que lo ayude Luego de eso Bats Quedó totalmente Bueno Inválido Para cualquier TF Y tuvo que vaquear Creo que ese fue el error Armaron a TF En la cual Todo el equipo De Onyx No estaba preparado Para armarla Kiboy Acaba de gastar El ulti O tendrá El cooldown Más bajo De la historia De las Matildas O Gastó una ulti Que podría Habérsela guardado Bueno Mientras tanto Bats Con el pushing Es que claro Oh Ay 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 La kill de SW Nadie la esperaba Geek tampoco Tiene que vaquear Defender esto Lord 100% Para Onyx Que buena Kill de SW Que buena Kill Agarrándolo Totalmente Prevenido Valoy Sky Valoy Sky Ahora si El señor Kairi Sacando ese Lord Y esperando Todo el equipo De Onyx Al ataque Igual Cuidado Porque si te hace Una remontada Cuidado Cuidado CW Va feriadísimo CW Es que claro Lo dejaron Lo dejaron De la torre Lo dejaron Farmear Lo dejaron Hacer todo Le clavan El derribo Se va Boy De acá La torre Que cae No tiene Más torre Base El equipo De Geek Geek Que parece Equipo Que está Bueno Recibiendo Recibiendo Y ya No sabe Que hacer Ya No sabe Que hacer Ahí está La distribución De El oro De cada Uno De los De la línea De oro De Marquis CW De Marquis CW Bueno Va a entrar Va a entrar Van a entrar Van a entrar El oro Que quiere El oro Que quiere Nexo Que busca Nexo Que va Nexo Que viene Farami Que tiene Que meter El último Del costado Le baja La vida Luke Sobrevive Le mete Daño Hay Oni Que problemas Hay Oni Que problemas O no No San Que mete Daño Por arriba Ahora Luke Le deja 1% De vida CW Pero no Termina Muriendo Gracias Aquí voy Se va Deleteado Viene Bruno A responder 4 contra 4 Se quedan vivos Solamente Los muchachos De Oni Versus Geek No hay más Defe Desarmaron Todo Con tal De Que no ocurra Lo inesperado Parecía Que Oni Lo vio a finiquitar Pero le salió El tiro Por la culata Le salió El tiro Por la culata Por completo Me llama Mucho La atención Que Valoy Sky Este No teniendo Una partida Deciente Le podríamos llamar ¿No? Valoy Sky Es uno De los mejores Jugadores Pero Me llama La atención Que no esté Teniendo Una partida Como que Buena Buena Con Ruby Juega Muy incisivo Valoy Sky Cuando saca Ruby Juega Muy incisivo Debería Bueno Es que Debería No lo sé Porque recuerden Si gana Esta partida El equipo De Oni Ya queda Matchpoint Y no es Un matchpoint Es triple Matchpoint Así que Si gana Tiene Hasta Tres partidas Siguientes Para Poder Ganar Una De esas Tres Y ya Salir Campeón Un triple Matchpoint Por eso digo Es Prácticamente Imposible De remontar Ok Otro Derribo De parte Y se mantenía Voy por el costado 25 Segundos 24 Para el Lord Mejorado Del minuto 20 Sería ya Del minuto 20 Lord Mejorado El minuto 20 No es broma Lord Mejorado El minuto 20 No es broma Por la duda Para los que no sepan El Lord Se mejora Al igual que Cuando sale O sea Las mejoras De vida Defensa Y ataque Del Lord Se realizan En el segundo 15 Y en el segundo 45 De cada minuto Ok Si vos te fijas Cuando lo atacas Al Lord En el minuto XX 15 Va a tener Una cantidad De vida Y si lo atacas En el minuto XX 45 Va a tener Otra cantidad De vida Cada 30 segundos Se podría decir Que va aumentando Su daño Viene Lo espera Lo espera Lo espera Lo espera Lo espera Nael Contra Kyrie Uy La TF dividida La TF dividida Sanker lo persigue Valo y Sky Se queda hoy Por el costado Tiene que volar Bruno para acá Y ojo el backdoor De parte de Bats Ojo el backdoor De parte de Bats Ay 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 El backdoor Pero tiene un esbirro Tiene un esbirro Que está parando todo Habrá TF 5 Versus 5 O esto será 4 contra 5 Uy Uy El Lord 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 Y Kyrie Y Kyrie Y Kyrie Y Kyrie Y Kyrie Y Kyrie Termina sacando Lord Entra por el costado Lo quieren deletear La deja con nada de vida Pero termina sobreviviendo Por la velocidad de ataque Y viene CW Que conecta daño Que lo termina deleteando Ahora Marky Lo que pega CW Se viene Oni Que quiere el 3-0 Y va deleteado Valo y Sky Le quita el revir A Luke por el costadinho Arriba Ahora sí 5 contra 12 Va deleteado Nael Que queda por arriba Por abajo Va para el lobby A Boy Ahora sí Nael Entre 2-1 Sigue el equipo De Oni San termina deleteando Luke arriba Y queda deleteado Esto es casi Y casi un triple match point Para los chicos de Oni Que están a nada A nada Le tira el emoji Lo termina aleteando Sans que muere 3 contra 1 No sigue tanto No, no, no No va a poder aguantar A Boy Que se va nomás A Boy Que se compró el revir A Boy Que dice De acá Me las piro Se compra al congelar Se congela Nexo que va Nexo que viene Victoria para Oni Victoria para Oni Victoria para Oni GG Para los muchachos de Oni Apareció Apareció El wipe out De Head and Shoulders What Y lo más raro Que vi en mi vida Victoria para los muchachos De Oni La verdad Increíble 3-0 Impecable Impecable Y ahora tenemos Que hasta el inicio Del cuarto Y posiblemente Último Match De este torneo De esta gran final De la MPL De Indonesia La cual Bueno Es extremadamente importante Extremadamente importante Bueno Ahí tenemos A los Dos equipos Del lado azul Ahora va a estar Los muchachos de Oni Del lado rojo No, no Del lado azul Oni O del lado rojo No, no Creo que del lado rojo Oni Vamos a ver Let me see Creo que sí Creo que del lado rojo Oni No No Del lado azul Del lado azul Ok, ok, ok El lado azul Lo que dijimos El otro día De que No Que ha cambiado Un poco No, no Cambió nada Chicos No cambió nada El meta Sigue 100% Igual Oni Que lo muestra Acá Y Geek También Uy Valoy Sky Casi la primera baja Cuidado 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 Que un Valoy Sky Que casi termina Haciendo ahí Frutichinia Y claro Pasa que a Oni Le queda solamente Una partida Y va a salir campeones Ahí está Kairi En la camerita Kairi Me hace acordar ¿Saben a quién? Es una combinación De Mulan Y del ¿Cómo se llamaba? El jefe de Mulan Ese que estaba ahí Entrenándolos a todos Para la guerra Con los unos Bueno, es la combinación Entre esos dos Es la combinación Entre esos dos Literal ¿A dónde se va a limpiar? Luke Luke ahí Se te fue la birra Luke Chinchurín Eh Ok, Geek Esperando La oleada Se mantiene Marky Marky recibió Un poco de heal Mientras tanto Nae Que sigue Limpiando Sus junglas En la línea de bot Tenemos el versus Infinito Entre Panaluk Y Bats Bats Que vuelve a repetir El ping de Paquito Que en la partida anterior No hizo mucho Que digamos Eh Así que Cuidado Porque la partida anterior La ganó Porque Sonic La ganó Porque Sonic No O sea Porque Sonic Me refiero a que juegan bien Pero no hizo mucho Este Paquito Uy Lo agarraron a Luke Lo agarraron a Luke Kairi Kairi Que quería meter el combo No Le pudo grabar el ulti Y rápidamente Luke se rehiso Y arriba El versus Uno contra uno Uy Bruno En problemas Bruno Que le bajó la vida Le bajó Y mucho Claro que ya estaba Level 4 Se dole Bruno se mantiene Level 3 En ese momento A ver acá Si pueden robar Tortuga Los chicos de Ony Que están muy En desventaja 4 contra 2 No más Ahora si 4 contra 3 Se quiere meter Kairi que quiere Kairi que ultea Pero le roba Por el costado Nae Le mete daño Por arriba Por abajo Se clava la ulti Otro derribo Aéreo Se va Dreteado Kairi Ahora que puede quedar Bat pegado Bat que sobrevive Bat que escapa Tiene que gastar El recurso El alfadeo Le da la velocidad De movimiento La regeneración De vida Se mantiene Urano ahí Dándole el look Y esa robadinha De Red Va a servir Para tener la ventaja Para los chicos De Geek Hay robada de Red Hay robada de Red Quería robarlo Por ahí Sans Pero no podía ¿Por qué Sans No saca A Gorsito? Un buen Gord Para ganar Sans Un buen Gord Ah claro que no Vi los baneos Y los piques De esta partida Por eso capaz Que estaba bañado Gord O lo que sea Y no lo pude ver No lo pude ver No no manito No no manito Ok CW Que esperaba Este tiene que entender También que Si banean Gord Muchos dirán Pero ¿Por qué banea Tal Herber? Recuerden que esto Es un torneo Acá no se banea Únicamente por lo que está fuerte Sino que se banea Por lo que más conviene Bañar Porque el equipo enemigo Lo usa mucho A eso me refiero Hay veces que hay En algunos torneos También de la MPL De Filipinas O de Indonesia En el cual se banea Fanny Y no porque Fanny Este roto Sino porque hay uno Del otro equipo Que juega muy muy bien Fanny Hay piques Que son A jugadores Y no a Y no al Al meta actual El ejemplo más claro Que se ha visto Y esto Por más que seas un hater De este jugador Por más que seas un hater Que sé que los tiene Y muchos Nadie puede decir que no El jugador Que más Se le han baneado Personajes Es a Movasein En la M3 En la M4 no En la M4 Lo pasaron por encima A BTK Se dice Y no pasa nada Pero en la M3 A Movasein Hubo una partida No, no, no una Hubo un enfrentamiento Que creo que fue Contra Blacklist Que Movasein En la partida Que saca Saber Movasein Fue porque le banearon Literalmente Cinco De sus mains Cinco Cinco Chicos Eso no se vio Nunca en la vida Nunca se vio eso Y eso es algo Que nadie lo puede negar O sea Ni el más hater De Zane Puede negar eso Bueno, una tortuguiña Le conecta daño Pero le ha costado Luke se va Está muy calmado Geek Lo esperaba ver Con más errores Y está haciendo Una partida impecable A ver, minuto 4 y medio 1500 de ventaja Los dos objetivos De la tortuga Muy bien Muy bien para Geek Buen inicio A ver si lo puede mantener Recuerden que Geek Tiene que ganar No una No dos Sino tres partidas Para poder Tener esperanza De ganar el torneo O sea Y una vez que le haya ganado Tres partidas Si es que sucede Recién ahí Tendría una oportunidad Para Disputar La última partida Pero bueno Como dije Solamente una vez en la historia En un mejor de 7 Se ha remontado un 3-0 Que justamente Fue en Argentina O bueno Fue un equipo argentino No en Argentina Fue Uy, uy Buen daño de Batch Buen daño de Batch Casi que se lo barra A Boy A Boy Que tuvo que gastar El recurso de rodeo Por suerte No se lo cargó Si hubiera sido Una gran pérdida Para los chicos de Geek Tuvo que gastar El recurso de Flash Dentro de todo Es worth it A ver Acá Head and Shoulders Me encanta porque Pone el coso Head and Shoulders Y aparece Gatot O sea Que tiene que ver Gatot Hubiera puesto Un héroe que tenga Aunque sea pelo O sea A ver Hubieras puesto No se A Oulus Que está lleno de pelo Algo que tenga pelo Brother No O a una No no A una Personaje Mujer Que tenga mucho pelo También Pero me ponen Gatot Que es lo que menos Se le ve el pelo Eso es una 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 empresa La cual está haciendo Colaboración con una marca De shampoo Y que te vas a lavar Con shampoo hermano Las uñas Es que De verdad A veces Hay Yo tengo una opinión Sobre los chinos Vieron que Muntun es de China El juego Es de China Por más que en China Por más que China no haya jugado Nunca en mundial Ni tenga participación En el competitivo Ni nada El juego es de China Ok Y para mi Los chinos son Malísimos En lo que tiene que ver Con el marketing Mundial Exceptuando China O sea Para China Hacen buen marketing Saben como Buena incisión De parte del equipo Lo quería entrar Ahora lo agarran a Kyrie Lo agarran a Kyrie A verlo a Retrie A verlo a Retrie Viene la ulti Le quiere conectar Lo va en roca Pero lo termina sacando No lo puede detener Ahora si La primera Segunda Que se puede Viene deteado 3-2-1 Le baja la vida Y retrocede Kyrie Bats Que queda medio regalado Guarda la vida de Bats Guarda la vida de Bats Uy Bats Hay Bats Hay Bats A Bats A Bats 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 A lobby Bats Y puede ser Que Luke muera No no Luke aguanta Luke aguanta Y aguanta mucho Luke aguanta Y aguanta mucho Ay se doble Creo que se tiró Por donde lo debía O puede que si No 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 puedes contraer Surano No pueden contraer Surano Está bastante potente Le clava al de arriba Aéreo Lo van a agarrar Sans Sans que tiene el ulti Destruida la torre de medio Avanza todo el equipo De Geek Que se despertó Geek Se despertó Y bueno Lo que decía Del parte de marketing De las empresas chinas Que hacen que Osea que están con los juegos Son horrendos En cuanto a marketing Horrendos En lo que es Colaboraciones En lo que No no Son malísimos Si hay algo que hacen mal Es eso Por eso Todas las empresas chinas Estas de streaming Las empresas chinas De juegos Quitando Mobile Quitando Mobile Y no lo digo Porque Yo subo Mobile Mobile Lleva 7 años En esto Y lo está haciendo Excelente Pero Las empresas de streaming De chinas Y todo esto Que tratan de replicar Lo que es Twitch Mi Dios hermano Si hay maneras De hacer mal las cosas Y no hablo De hacer mal las cosas De que la página Sea fea La aplicación sea fea No 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 tiene nada que ver Sino de que Cuando vos contratas Gente para que haga Streaming En su plataforma Son Pésimos Los contratos Son pésimos Son muy malos De verdad Y O sea Te prometen algo Y no cumplen Y no lo digo Solamente por mi Que me ha pasado Lo digo por un montón De streamer Que también le ha pasado Lo mismo Uy Buen de arriba Aquí voy con poca vida Regenera un poco Para sobrevivir Así lo van a buscar Quien en el combate El equipo de Oni Que lo puede agarrar Le van a bajar la vida Le mete el taunt Espero un momento Y sigue respondiendo Marky Marky es el feriado Ahora Marky es el feriado Ahora Le conectaba un poco De daño CW CW Modo agresivo CW Modo agresivo A3 Sigue Bueno Agresivo Agresivo Pero recibió Y Marky Quiere seguir puseando Pero El equipo de Oni Le dice basta Hasta acá llegaste Marky Hasta acá estás A ver A ver Kyrie Si puede Imputar el lore En el equipo de Oni Mete básico Y mete básico Mete daño Y mete daño Marky Debería darle un par de básicos Al lore Así le vamos bajando la vida Ahí está Claro Debería darle un par de básicos Al lore Ahí está Todo el equipo de Oni Retrocede Bueno Torre de medio Tirada Mano de Bats Era la estrategia En un inicio Retrocede Todo el equipo De Geek Que igualmente Tiene suficiente Ventaja de oro Como para seguir avanzando Para seguir avanzando Sin problemas Nael No te excedas No cometas un error No forzado Uy Vaquito por vaquito MSC por MSC El otro día Un meme me preguntaba Prey ¿Se puede vivir Bien Solamente jugando Mobile Legends En el competitivo O sea Perteneciendo a uno De estos equipos Si sos de la TAM No Pero si sos del resto Del mundo Norteamérica Europa Asia y demás Si porque hay plata Es la realidad chicos Porque una empresa De Europa Para promocionar El equipo O lo que sea Le paga a sus jugadores Una buena cantidad De dinero Y te permite vivir Uy la vida la voy Uy la vida la voy Clava la ulti Farami Para poder sobrevivir Le mete daño Por el costado San en problemas San deleteado Si o no Tuve que lavar el ulti Lo van a agarrar A Kairi Mal posicionado Le mete la primera La ulti de Bruno Que empieza con el crítico Luke que recibe Resiste Bats que quiere entrar por atrás Guarda con Bats Lo va a agarrar a Boy Lo va a agarrar a Boy O no O no O no Le mete ahora Si a Marky Que lo agarra Desprevenido Mal posicionado Al unico Que no tenian que atacar Osea que no tenian que morir De Geek Era Marky Termino muriendo Marky Bien el focus Por parte de Bats Bien el focus Por parte de Bats Lo que me llama la atención Es que literalmente Paquito participo Una vez En una TF Y despues nunca mas Y hasta ahora Solamente ha caido Una torre Osea no No ha podido hacer mucho Literalmente No ha podido hacer mucho Partida de 11 minutos Donde solamente hay 3 kills Ya lo se Ya lo se Pero igual Osea no No ha participado En casi nada TF Y de las pocas Que se armaron Y se desarmaron Tampoco estaba Es full estrategia La de Pussear Y será por la movilidad Que tiene Tal vez Ahora si hablamos De movilidad Y yo pondría Una Benedetta A ver Si a mi me hablan De un Un héroe Que a mi me convencería Para hacer este trabajo Que quieran hacer Con Paquito Y a mi me convence Mucho Benedetta Benedetta es un héroe Que tiene algo fundamental Que es que En buenas manos Te puede declarar Hasta un doble inmune De torretazos De torretazos De la torre Que te pueden matar En buenas manos Claro está Bueno Sigo comentando Lo de las empresas Chinas Y lo que sucede Con el tema De manera De manera muy rotunda Pero cuando digo rotunda Es bien rotunda O sea No funciona No funciona Uy Estoneado Valor y Sky Kaerik enseguida Quería hacer La trapa y pega Me encanta Me encanta Me encanta porque Acaba de aparecer El redactor ahí Hablando Y yo Hablándole Encima de su voz Se parece a Es como Es como la roca Versión asiático Ese que está ahí La roca Cuando era joven La roca Cuando tenía pelo Cuando tenía pelo Uy uy Lord mejorado Minuto 12 A ver a ver Que nos saca A ver a ver A Kakaeri A ver a ver A Kakaeri Le va a meter la ulti Le va a meter la ulti Le clava al de arriba Aéreo Viene la ulti En a él Viene la ulti En a él Y activa la ulti En tres Y activa la ulti En dos Y metió la ulti Y metió la ulti Y metió el huomo Metió el combo La retri Que llega Pero la termina Sacándola El equipo de aquí Que se lleva Lord mejorado Le va a perder El escudeto De Panami Se va a deleteado Aquí voy Margi que mete daño Por el costado Bats en problemas Bats que barbadea Kairi con una vida Lo persigue Luke Lo persigue Luke Le conecta Luke Lo puede deletear Luke Bats que se sacrifica Para defender a su compañero Kairi en problemas Entre y sale Lo termina borrándola A él que le mete daño Bats No puede No puede Barrio Sky Que lo termina Ralentizando Le conecta daño Sale de ahí Bats Aumenta el escudeto Sobrevive Bats No puede No puede Explotado Bats Explotado Bats Solo queda Sans Lord mejorado Una Lilia Una pobre Lilia Sin ulti Sin nada Para la victoria Del equipo de Geek Explotado Sans Y ahora si 3-1 para Geek Esto no termina Y acá tenemos Que hasta el inicio De la quinta Partida Del mejor de 7 Gran final De la MPD De Indonesia Onik ahora Del lado rojo Geek acaba de obtener Una victoria La cual Bueno No parecía Que Geek iba A lograr una victoria Tan fácil Onik tendría que Replantearse un poco No le rindió Mucho El early game Geek estuvo muy tranquilo Jugó muy cómodo Y a ver ahora Onik que hace Como se rehace Mejor dicho Bueno Kairi sacó Fanny Al fin Al fin Uh Y Nael sacó Lancel Al fin Pics decentes Y cuando digo decente No me malinterprete Me refiero Pics Que estamos Acostumbrados A verlos En solo Q O sea Pics Que decimos Que lindo Va a haber daño En esta partida No va a haber Una Kai Que tenga 5500 de vida No se muera nunca Y haga El enrocamiento En lo que sería La tortuga Una y otra vez Ahora si Esto va a ser Daño puro Cuidado con Kairi De Fanny Cuidado con Kairi de Fanny En serio No me moco De Pavo Kairi De Fanny A ver acá Uy nadie Nadie lo vio a Kairi Nadie lo vio a Kairi Ay 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 Marky Ay Marky 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 Menos mal Marky Tuvo que gastar El flash Worth it 100% Worth it 100% Bueno Bueno Valoy Sky Ahí que venía Que viene igual Kairi ahí metiéndose En ese bush Sin que nadie lo vea Hagámoslo Sin que nadie Lo vea Bueno Viene Línea de top Ahora se viene A molestar A una Edith O a fanarmear Nomás Porque no creo Que le puedan hacer Nada A Phylax No creo Que le puedan hacer Nada A Phylax Bueno Se metió Una A ver Si le puede Conectar A Sans Sans Que recibe Buen daño Viene Kairi Por el costado Viene a buscarlo A Boy A Boy En problemas A Boy Justo llega A Boy Llegó A Boy Para salvarle La vida Literal Ok Línea de bot Se doble Puseando Mientras tanto Angelita Que se le viene Angelita Que se le viene A Boy Que mantiene La distancia Kairi Que tiene que Buscar al Blue En 10 Kairi Que no está disponible Para la TF Kairi Que no está disponible Para la Tortuga Buena Primero Baja Para Valor Ay 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 Son Que termina Retiando Mark Con la ayuda De CW Pero la Tortuga Parece que se va Se va Para los chicos De Kival Va al derribo aéreo Y va al combo Va al wombo Tiene que salir De Kairi La ult Angelita Que al final No termina conectando Se queda Angelita por el costado Me parece Acá no salió Como lo pensaba Hubo una demora En cuanto a timing De farmeo Del Blue Y demás O algo así Por parte del equipo De Ony Que bueno La Tortuga Quedó No disponible La respuesta Es esa La Tortuga No estaba Disponible No le dio El tiempo A Kairi Sinceramente Pero sin embargo Van en ventaja De oro Van en ventaja De Kills Van en ventaja De Puseo A la barra De oro De torres Uy el daño Y el daño De Kairi Kairi Siendo el spider Kairi Kairi Siendo Kairi Kairi Siendo Kairi Ok La ultima Loi Sky Creo que se metió Medio mal Loi Sky Creo que ahí Se metió Como medio Como que No sabía Si meterse Y salir O meterse Y quedarse A ver A ver Acá Bueno Kairi Llegó nuevamente Llegó De nuevo Kairi Lo va a buscar Al Lance Lo va a buscar Al Lance Le mete daño Sale rápidamente Sale de acá Dice de acá Me despido Vampiro Hay blue Para el pana Nael Que bueno Nael Se mantiene Con su Lance Farmeando Todavía no tuvo Ni kill Ni asistencia Su equipo El tampoco Obviamente 3-0 De score Y la ventaja No lo es De casi Mil Minuto Cuatro Y podemos Ver Como hay una Pequeña Uff La diferencia De oro Nael Tiene más oro Que Kairi Ok No esperaba Ver eso El que más de ventaja Está sacando Es CW CW Va super Farmeado CW Va con el Farming Pero a tope CW Ultra Mega Hiper Farmeado ¿Cuál De los dos equipos Tiene mejor Composición La verdad Que los dos equipos Me encantan Los dos equipos Me encantan Sinceramente Uy la ulti Buena ulti Buena ulti CW Que le quería Estirar la pasiva Pero estaba Brunito Pero estaba Brunito Viene y voy Por el costado Lo va a buscar Le puede clavar El ulti Quería meterse Va la ulti Angelita Doble gasto De ulti Lo va a molestar a Kairi Kairi en problemas Si o no Kairi en problemas Nae que recibe daño Le lograron robar El blue Lo único que necesito saber Quiero saber Buena ulti Buena ulti Buena ulti Lo termina Deleteando Sin a el Le robó Blue No importa No 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 Le robó Blue Y encima Hay Tortuga Para el equipo De Onyx Lo van a buscar A Baloy Sky Buena entrada De parte de Kairi Que lo quiere agarrar Ahora Margi Margi Se va Dreteado Problema Le mete la primera Otra kill Pero Bats Bats Que se reciba Y muchachos Lore 6 kill Para Onyx 6-0 Zapatero Muchachos Se encendieron Las turbinas Los chicos de Indonesia Le ganaste una partida Le ganaste una partida Y le tocaste la chaga Onyx Le ganaste una partida Y Onyx dijo No, no, no Si nosotros vinimos A ganar 4-0 Que está pasando Muchachos Uy, uy, uy Kairi Otra vez Kairi Otra vez Kairi Hasta cuando Kairi Pero la Tortuga Se la termina llevándola A él Lo van a deletear Baloy Sky Con nada de vida Se queda sin base Con la última obra De Kairi Otra kill Para Kairi Kairi está intratable Kairi hoy Hoy está intratable Igual el único que tiene Ah, no, no Iba a decir El único que tiene Participación completa Era Como es Keyboy Pero no, no Tiene 6-7 No hay nadie Que tenga participación completa Por lo menos en esta partida La ventaja que tiene De oro CW Sobre Marky Es Absolutamente Alta O sea De los 2.400 de oro 2.300 ahora Que hay de ventaja De oro Para el equipo de Onyx Más de 1.500 de oro Lo tiene CW Y hablando del CW Y hablando del CW Le mete daño Va a tener que gastar el ulti Cuidado Va a tener que gastar el ulti Va a la ulti Angelita Le conecta daño Volody Sky Ay, 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 ay El daño del CW Hablando del Fedeo Que tiene Le mete la ulti El ulti El ulti El problema Que no tiene para gastarlo Se va a deleteado Tranquilo, no Tranquilo, no Ahora Kairi Que termina deleteando Por el costado Ah, voy, ah, voy Ahora se va a deleteado Luke Por favor Viene con toda Onyx 10-0 Minuto 6 3.500 de oro De ventaja Esto parece La típica En la cual El equipo enemigo Está siendo completamente abrumado Onyx diciendo Bueno, bueno Ya está Ya está Tengo A las 9 Kairi Tiene que prender stream Lo siento Pero tenemos que terminar el torneo rápido Si no Nos hubiese encantado jugar un mejor de 7 3 a 3 Pero no Kairi Tiene que prender stream Y bueno Lo siento chicos Se imaginan, ¿no? Se imaginan que Kairi le diga Chicos A las 9 tengo que prender stream Terminemos rápido Terminemos rápido Que si no No me da el tiempo Si no No puedo farmear Bits Bueno Uy, 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 uy La entrada de Kairi Hablando de Kairi Entre y sale Le mete por el costado El de arriba Otra kill Doble kill De Kairi Hasta cuando Kairi La ulti va Sobats Que no anda fino Con la ulti Fredo Pero igualmente El equipo de Onyx Que sigue bastante Bastante impotente 12-0 5500 de ventaja La veo complicada Ojo que puede sacar La primera aquí El equipo de Geek Ojo que puede sacar La primera aquí El equipo de Geek Sanz Que sobrevive Sanz Que no recibe daño Sanz Ay, ay, ay La ulti de Kiboy Para ser deleteado Trabaja Que se consume El equipo de Onyx 13-0 Minuto 7 Casi 2 kills Por minuto Casi 2 kills Por minuto Y la tortuga Para Kairi Y viene Kairi Y viene Kairi Y viene el monstruo Y viene el monstruo Y viene la mejor jungla Del mundo Posiblemente Ok, se saca El Red Va al Blue De Lance Va al Blue De Lance Va a robarle el Blue A Lance El Otoide Y esto significa Que ya queda un Blue Disponible Para que quien sea Lo quiera Si lo quiere A Boy Si lo quiere Perdón A Boy Si lo quiere CW Si lo quiere Sanz O el que sea Lo puede tener Una Angelita Con Blue Si imaginan Calldown Prácticamente Nulo Del Ulti Metiendo A Diestra Y Siniestra Bien Arriba Se mantiene Kairi En la limpieza Línea Tiene que meterle Al Pushin 7500 De ventaja De oro Bueno Kairi que va a volver Si, si Kairi va a volver Ay 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 Se metió Se metió Pero la primera baja Llega para el equipo De Geek Termina deleteando En el último segundo Igualmente A Boy Que se va borrado La vida de Bat Bat Que larga la ulti Para el costado Era para el otro lado El Olimpo Está para la izquierda A Chinchulín Le mete el derribo aéreo Que le puede conectar Viene Kairi Para meter Daño Por arriba Por abajo Se carga Un kill Otra kill Y ahora Y ahora sí Que parecía Que Geek Respondía Pero no 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 Cuando se trata De CW El Fedeo Es alto El Fedeo Es alto Y va la ulti Angelita Ay Que pega Pero que pegas A Wanwan Por favor No 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 Y va a caer Y va a caer Y lo cazan No Que estamos viendo Chicos Que estamos viendo Esto no es una final Muchachos Esto no es una final Esto es otra cosa Por favor El daño de CW Por favor El daño de CW Ay creo que lo cazan Lo cazan Lo cazan Lo cazan Le meten daño Lo agarraron En el ultimo segundo Aguantó A Boy Aguantó Con ayuda de Valoy Sky Lo pudieron cazar Rápidamente Y lo conteraron Pensé que Iba a aguantar Mucho más esa Wanwan O por lo menos A robar más vida Por básico Pero no No fue así Igualmente buena Iniciación de parte De los chicos De Onik El hecho de que Se haya muerto CW Hizo que pierda Mucho oro Onik Estaba en una ventaja De 8000 y algo Y debido a que murió Bueno perdió la racha De bajas Asistieron en aliados De Geek Y eso le dio Mucho oro a Geek Le dio Mucho oro a Geek Bien va El derribo Le va a conectar Uy ya voy Ay ya voy Ay ya voy Ay ya voy Va el derribo Va la retribuna 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 Roba el Lord Ahora Lancelotoide El Lord pequeño Pero Rob robado Va la kill Valoy Sky Doble kill de Kyrie Sigue intratable Kyrie Cuantas kills tiene Kyrie 10 kills para Kyrie Chicos 10-04 para Fanny Por dios El mejor jugula del mundo El mejor Aún así Aún así Esta partida No la ganen Que me parece imposible Igual Pero aún así Que no la ganen El mejor jugula del mundo Aún así Que no gana el torneo Mira con lo que te digo Aún así Que Geek Le remonte 4-3 El mejor jugula del mundo De lejos Lo que juega Kyrie Lo que juega Kyrie Bueno Va avanzando Un respiro para Geek Chicos Un respiro para Geek Este Lord Porque se le veía Venir a oscura A ver Láncelo contra Kyrie Se metió Va a entrar por atrás Kyrie Va a entrar por atrás Kyrie Saben que está ahí Saben que está ahí Bueno Entró pero dijo No me interesa No es de mi piachere Pelear esta batalla Manito 3-20 la partida Es que Pasamos de partidas En el cual Era minuto 11 Y solamente iban 3 kills En total Estar una partida En la cual Ya vamos Minuto 11 Y hay 23 kills O sea Una Completa Y absurda Locura Wow Wow Uy 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 Cuidado Nael Cuidado Nael 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 Valoy Sky Que no quería saber nada Guarda Kyrie Guarda Kyrie Le mete Me encanta porque hace el ganchito Ese que te detiene en seco Con Fanny Queda super facherito Un minuto para el lore mejorado Hay que tener en cuenta Que este lore mejorado Láncelo claro Lo puede robar fácil Pero para eso está Kiboy Acá tiene que actuar Kiboy Y pararlo en seco A Nael O sea Ya que Ni Kyrie Ni Nael Sacaron Franco Que Kiboy haga el trabajo De molestar en el lore Sería lo Lo correcto O sea Sería lo Lo que deberían hacer Los chicos de Oni Lore en 40 Veo Un equipo de Geek Que por más Que esté siendo apabullado En cuanto a diferencia de ore Diferencia de torre Diferencia de kill Diferencia de lore Diferencia de todo Está como Tranquilo O sea No lo veo desesperado No lo veo desesperado Porque me firman A las asiáticas Saludando No entiendo Poneme Poneme La cara De De Nael Algo que me interese Hay gente De todo el mundo Por lo que veo Ahora Le presto atención O sea Que si estamos Le prestamos atención Ok Hay gente De todo el mundo No solamente asiáticos Obviamente Hay mayoría asiática Obvio Pero Hay gente De todo el mundo O sea Ahí había una Que tenía cara De Anglosajona Al 100% Nada de asiática Nada de asiática Bueno Kivoy que se va Para soñar Lo regalado Lo regalado Para Onik No lo quiso pelear No lo quisieron pelear Pero ni en el Último de los intentos No era el plan En lo absoluto 43.000 De oro Ventaja De casi 9.000 Ok Caer Y caer Y caer Y a ver Acá A ver Acá A ver Acá Van a ser El Blue La cantidad De bombas Que tiene Lilia No 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 La cantidad De bombas Que tiene Lilia Va a Baitear Todas las Bombas Sans Sans Baitea Las bombas A ver Acá A ver Acá A ver Acá Cuanto Puede limpiar Lilia Cuanto Puede limpiar Lilia Bueno Le bajó Bastante Vida Le bajó Bastante Vida Metió Bombita Lilia Metió Bombiña El Lord Lo defendieron Bien Buena estrategia Buena estrategia Para limpiar El Lord Rápido Ok Torre De bot Tirada Por CW Guarda Bas Que quedó Mal puesto Quedó mal puesto Bas Pero se mete Kairi Pero se mete Kairi No mete daño CW Que entra Guarda la vida Guarda la vida De a voy Que le mete El derribo aéreo Viene el daño Bas Que se queda Sobre extendido Termina muriendo Mano de Mark Y la remontada Puede ser posible Si se mete Todo el equipo De Geek Y se mete Por adelante Valoy Sky Que lo querían Agarrar CW Que conecta Y viene Kairi Y viene Kairi Que entra y sale Notan una cosa Noto como Fanny Ya está empezando a pegar Absolutamente nada Ya después de eso Es como que No pega nada Fanny Guarda la vida Guarda la vida CW Que tiene que salir de ahí Si no sale Puede morir Si no sale Puede morir O el que muere Esa No mueren a él Pensé que iba a morir A él Pero no Por un pelo de vida Por un pelo de vida Sigue aguantando 4-21 la partida Se frenaron en el seco Las kills O sea Hubo un momento En el cual Por cada minuto Eran 5 kills Del equipo de Ony Y después de eso Se frenaron en el seco Dejó de haber kills Igual la ventaja No está Muy muy gruesa La ventaja No está Muy complicada Daño Torres 20.000 Daño Torres 20.000 Tenemos el Lord En menos de un minuto Uy la vida CW CW Es el único No se tiene que morir Para el Lord Que no se muera Bueno Y caería obviamente Pero CW También tiene que estar Vivito CW Tiene que estar Viviño Viviño 30 segundos Para el Lord Del minuto Sería 16 ya Todo el equipo De Geek Va a jugar a la defensiva Tal vez Este Lord No No lo veo Con la iniciativa De Bueno Ahí está esperando Luke Para tirar la visión ¿No? Cuando salga el Lord Yo lo tiraría Esperaría Espera Espera No se es ansioso Bueno Lo tiro 10 segundos 10 segundos 5 segundos Para el Lord Y ¿Qué está haciendo Kyrie? Ah Kyrie Esperar Su Blue Mira que Le va a dar tiempo A que Geek Se posicione No lo sé 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 Se espera El Blue Kyrie Se hace El Blue Kyrie No Blue Sezino Terminado Inicia El Lord Naely Está todo Onyx En el bus Uy Entró Entró Kyboy Entró Kyboy El derribo Le conecta Daño Se va Deleteado Boy Ni siquiera Puede gastar El ultil El Lord Era el baiteo Era el baiteo Valoy Sky En problema Que se puede Deleteado Tranquil Para el equipo De Onyx La quiere Terminar Y ser campeón De la MPL Indonesia Lo van a buscar El Ancelotoy El Ancelotoy Entré La vida El Ancelotoy De la primera Segunda Se va Borrado Doble Quien es la CW Y esto Cinco contra tres Cinco contra dos Cinco contra dos Y Gigi ¿No? Ah ¿Por qué Vaquio? Ah Murió CW What ¿Cuándo murió CW? Murió después de Luke No, no No vi cuándo murió Ojo 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 Nael Bueno Nael Está dormiendo Iba a decir Ojo Nael Chicos Son cuatro contra uno ¿Por qué no van por medio? Muchos dirán No, no Porque no está CW Brother Son cuatro Bueno, no Está bien De salía Voy Limpiar rápido Es verdad Una liria Es la única heroína Que te puede limpiar Una liria de esbirro En un segundo Así que sí, sí Está bien Está bien Está bien Está bueno Está bueno Ok Lo siento mejorado Minuto 17 Para Onik Para Onik Para Onik A ver chicos Minuto 17 Partida 25 a 5 Ventaja de oro Alta Ya no importa tanto Porque ya casi todos Tienen la vida completa Por lo menos Lo que tienen daño Así que la historia Se complica Bien Se armó Una defensa Interesante Caja Veremos Qué hace el equipo De Geek Cómo responde esto Cómo lo responde Tengo ¿Saben qué? Voy a decir algo Que posiblemente Suceda a lo contrario Pero bueno Me voy a analizar Tengo fe En Geek Tengo fe En Geek En esta En esta partida Tengo fe Ya sé que está Todo en contra Pero tengo fe Tengo fe Por favor No me defraudes Bueno bueno Van a limpiar Rápidamente el Lord El Lord que se va a limpiar Rápidamente con la bolilla Lilian Le va a entrar al Nexo Le van a entrar al Nexo Le quieren entrar Para salir campeones De la MP En Indonesia Lo van a buscar Por el costado Kyrie que recibía daño Puede agarrarlo Aquí voy Aquí voy en problemas Aquí voy Deleteado Aquí voy sí o no Aquí voy sí o no Va a retroceder Bat por arriba Bat por abajo Lo quieren agarrar El signo que retrocede Se unen Esperan Retrocede todo el equipo De Onyx Que no puede entrar Al Nexo Bien defendido Por parte de Geek Bueno Un minuto más Un minuto y medio más Para esperar Al próximo Lord Parece que De momento No tendremos Ninguna resolución Y a todo esto Hay algo muy curioso De esta partida Es que aún Todavía no ha muerto Kyrie No ha muerto Kyrie No ha muerto Sans Pero Más allá de que No haya muerto Ninguno de los dos Es que Kyrie Es el jungla Y Increíble Que no haya muerto Ni una sola vez Increíble Que no haya muerto Ni una sola vez Ok Estoy Estoy casteando Pero hace como un siglo Y Me di cuenta Lo rayo que es Claro Ustedes Ven esto En un horario Deciente Normal Común y corriente Yo cuando lo grabo Que depende del día Porque claro Esto al ser torneo No puede ser modificable O sea Yo no puedo elegir El horario Cual grabar el torneo Porque está vivo Eh Pero bueno Veremos Cuando lo edito Y cuando lo subo Porque tengo muchos videos Pre grabados La gran final Me surgió Y tuve que grabarla La gran final Surgió Y tuve que grabarla Minuto 20 Minuto 20 Eh Buen posicionamiento Matilda Buen posicionamiento Matilda Es lo único Que voy a decir Buen posicionamiento Matilda No le van a ir A robar el blue Sale Lore En 7 Listo Lore Minuto 21 1 Ese lore Llega a pegarle A Geek Le borra el nexo Ese lore Entra al nexo Se lo borra Uy uy Hablando de borrar Hablando de borrar Menos mal Matilda Salió Matilda Y gastó la ulti Ángela Ojo que Ángela Sin ulti Cuidado Geek tiene que ir A buscar TF ahora Geek tiene que ir A buscar TF ahora Y lo va a hacer Y lo va a hacer Sin ulti Ángela Sin ulti Ángela Chicos Sin ulti Fanny Sin ulti Caja No tienen ulti Se puede armar Eh Le conviene a Geek Por todo el lore No tienen ultis Esto es a todo o nada Se mete Kyrie Se mete Kyrie Buen derribo aéreo Que le conectó Luke en el momento correcto Le mete por el costado Kyrie No Kiboy Que termina robando el lore El que menos pensábamos Lo termina haciendo Pero Bass muere A él lo termina ejecutando Le mete la primera Clava la ulti Ahora si Angelita que tiene El ulti Se quiere meterse W Que se va guayoteado A mano del daño De Luke Lo van a borrar Ahora Sam Bien la remontada De Geek No puede ser Lo único que le salva Al equipo de Oni De no perdir Es que tiene el lore Mejorado a su favor Pero esto es un 5 contra 2 5 contra 2 A ver que tan rápido Defiende este lore Uff Lo borran Lo borran Lo borran Lo borran Nahe que se queda Defendiendo Nievo Tiene que volver Kyrie Tiene Uh Le quiere cortar el vaqueo No No estaba ahí No estaba ahí Chao torre Chao torre Chao medio Chao medio Tanquean Y tanquean Y tanquean Y tanquean Y quieren el nexo Y quieren el nexo Van a ir por el nexo full Van a ir Se metió Kyrie Se metió Kyrie Lo quitaron el revir a Kyrie En un segundo a Kyrie A 2000 Kyrie 3-2-1 Kyrie Congelar para Kyrie Diretiado Kyrie Explotado Kyrie Todo el oro Todo el oro Por favor El oro que le acaban de quitar Pasó de como 4.000 de ventaja A cero Literalmente ahora la ventaja La tiene Geek Retrocedan el video Y vean eso Por favor Que locura Sale todo el equipo De Oni Aguanta Oni Muere Oni Bats Que trata de defender No puede defender Una victoria aplastante CW Que trata de parar al esbirro Le mete la ulti angelita Para tratar de defenderse No se si puede defender a Stony Lo digo en serio 4 contra 5 4 contra 2 4 contra 3 Ahora 5 contra 3 Ahora 5 contra 3 Se viene todo el equipo De Geek A abordar la victoria El 3 a 2 La esperanza viviente Geek no da brazo a torcer Geek sigue Lo quieren agarrar Bats sin problema Bats deleteado Bats explotado Si lleva otra kill Solamente queda CW El nexo Cae para el equipo de Geek Que viene con la remontada Increíble 3-2 para los muchachos De Indonesia Que estaban 3-0 abajo Y parece Que la historia Aún no termina En este mejor de 7 Que locura Y acá tenemos gente Sexto match Muchachos Esto no termina más Esto no termina más Y cuidado 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 Bueno Kivoy que lo va a buscar A ver el 1 contra 1 Se metieron Y se metieron Se metieron Y con todo Fredo contra Lancelot A ver que pasa Guarda la vida de Luke Guarda la vida de Aboy Guarda la vida de Aboy Guarda la vida de Aboy Primera baja para Valoy Sky lo termina Leiteando Aquí voy Versus Que nadie esperaba Se termina realizando Primera baja para Geek Agresividad pura Agresividad pura de Onik Onik robándole el Blue En la cara Geek A ver a ver A ver cómo responden Porque está Hilda Para tratar de evitarlo Le mete la primera Clava la segundinha Evita el daño Clava la retri Y se lo lleva a Caer Y Caer Diciéndole esto es mío Hilda que no le dejaba Robar el Blue a Nael Nael que dice Ok ¿Qué hacemos ahora? No tengo Blue No tengo Blue No tengo nada No tengo absolutamente Nothing Para darte Nothing Para recibir Nael que se tiene que conformar Con tener poca maná Poca reducción de enfriamiento Y mientras tanto Doble Buffo para el muchacho Caer Ay la vida de Aboy Sky Ay la vida de Aboy Sky Kiboy que está haciendo lo que quiere Kiboy Guarda Kiboy Firmame Kiboy Mostrame Kiboy Mostrame Kiboy Ahí está Ahí está La baja para Nael Kiboy se sobre excedió Kiboy y Bats Se deleiteando Luke En la línea de top Digo En la línea de top What El uno contra uno El uno contra uno Muy buena la de Bats Esperándolo ahí Calladito Lo reventó 2 a 1 la partida Minuto 2 Partida otra vez Con muchas kills Desde el inicio Todo lo contrario Lo que uno espera Que no haya tantas kills Bueno en esta si hubo En esta Ay 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 Sans Sans Por favor Aboy Recibiendo Despertate Aboy Despertate Aboy A Caer y sacando la tortuga Retrocedo Y Sans Está Modo Ultra agresivo Claro Roamer Hilda Sans De Angelita Y tiene que jugar lo más agresivo posible Porque una Angelita Daño no tiene Pero bueno Cuando tiene la oportunidad Lo tiene que hacer Ojo Mira Mira la de la izquierda Mira la de la izquierda La de la izquierda Que había votado por Onik Mira como era Cambia Cambia el Eh 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 Ay salida de ahí Kiboy Ay Kiboy Kiboy ¿Qué haces? Ay chinchulín Chinchulín Kiboy salida Pero no tiene vida Es que Kiboy Va a regalar la kill O tiene la ulti Angelita A ver a ver acá A ver a ver acá La mamá luchona A ver a ver acá La mamá luchona Aguanta Aguanta Se mantiene Va por el costado Lo quiere agarrar Lo agarra Aboy Aboy en problemas Aboy deletea Se va deleteado Kiboy por acá Kiboy por allá Dentro del bus Salida de acá Lo terminó Andreteando Nael también Clava limones Sobrevive 3-3 la partida Y ventaja de oro Bastante grande Para Onik Para el minuto 3 1500 de oro Está muy muy arriba Uy otra vez un look Otra vez look Batsa lo tiene de hijo La va a pasar feo Con calidad ahí arriba La va a pasar feo La va a pasar feo No puedo creer Que la partida Este 3-2 O sea Hace un rato atrás Estábamos viendo Un 3-0 Que prácticamente Bueno Ganó Ganó muy bien Le metió la ulti La menos mala Lilia Clavó la ulti Y salió ahí Estaba viendo Un 3-0 Que bueno Luego Ganó una partida Bien ganada Bien tranquilo Y en la segunda Que parecía Que se lo comía Crudo Onik Que había despertado Que le iba a reventar Con un 4-1 Y salió campeón Y la terminó ganando Geek De nuevo Remontada Increíble En la anterior partida Ay Se viene Gilda Se viene Y voy 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 Y lo agarró La Marky Y lo agarró La Marky Y le mete la primera Clava la segunda El derribo El daño verdadero Que lo aguanta Angelita Termina haciendo Que son No No Sobrevive Marky Le mete el daño Correcto Kiboy Que de acá Dice No me está saliendo La estrategia Estoy regalando Si estoy regalando Muchos kills Solo Solo Kiboy Ha dado el 100% De las kills Que tiene Geek O sea Geek Va 4 kills Y esas 4 kills Son de Kiboy A modificar esto A modificar esto Porque la estrategia No está saliendo Y la tortuga Para caer Y o sea Está jugando todo De 10 Sonic Pero Kiboy Está siendo el que más muere Que si Que la idea De que está planteando El equipo de Onyx Con Kiboy Está perfecta Pero no está saliendo Y al no salir Se complica todo Bueno Tortuguiña En 1 minuto 40 segundos Nael Que quiere que lo dejen De molestar Con la jungla Pobre Lancel Lo que lo está molestando Esa gilda No tiene nombre Mientras tanto Por otro lado En otro mundo En otra utopía Kairi Está totalmente tranquilo En la jungla Kairi Está No pasa nada Acá farmeo Tranquilo Nadie me molesta En cambio A él tiene A Bats A Kiboy Todo el mundo Molestándolo Pobre Todo el mundo Molestándolo Y hablando de molestar Y Luke en problemas Y Luke en problemas Luke barbadea Se metía a Bats Lo va a buscar Kiboy Que quiere deletear No no Bueno igualmente Se va deleteado Y Bats en problemas Bats deleteado Pero tiene la última Angelita Casi lo termina llevando A Kiboy Hoy no le sale una Chicos A Kiboy En esta partida No le sale una Y CW Abajo Puseando Otro que tiene la partida Súper tranquila CW Está Pero literalmente En su planeta Está totalmente tranquilo No le molesta nada Todo relajado Y bueno Kiboy Pasándola muy mal Kiboy Lamentablemente Pasándola muy Muy mal Lo lamento por ti Kiboy En serio Lo digo en serio Está Está muy No sé cómo decirlo Está como muy No sé Será mala suerte Que viene la mala suerte Yo creo que La del Kali Si es mala suerte Uf Se metió de nuevo No me diga No me diga De nuevo Kiboy Que morís Es que Va 5-4 La partida Y si Kiboy No hubiese muerto Ni una vez La partida iría 0-4 ¿Entienden eso? Bueno Arriba Luke Se cargó la torre de top Luke calladito Se cargó la torre de top Por ende En torres Están igualados Una por bot Una por top Para los equipos opuestos Lo encontraron A Kiboy Le mete a Kiboy Y va a Loi Sky Que dice Bueno De acá me la aspiro Vampiro Me voy Me las frego Me las frego Y uy Bats 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 Persiguiendo a Luke Luke que se unía a Loi Sky De que la bola retri No le sirvió a Nael Nael que sí Nael que no Se mete CW Daño de CW Está fedeado Está fedeado Está fedeado Está fedeado Está muy fedeado Está muy fedeado Uy Nael 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 Palobio A mano de quien El KS legendario Angelita No podía faltar Ni en una final Del torneo de la MPL Y otra kill Ahora de Bats Maroy Sky Que se va a doleteado Lo quieren agarrar Kiboy Chicos Kiboy Tiene que sumar una kill Pobre Va Va Kiboy va a 6 muertes Chicos O sea Piensen un segundo En Kiboy El men va muriendo Otra kill más Si 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 Otra kill más Y de Bats Otra kill Bats Y de Bats Que va a 4-0 5-0 Doble kill de Bats O sea Piensen en esto La partida va a 6-8 Y Todas las kills de Geek Son Las veces que murió Kiboy Es muy triste Es muy triste Porque por más Que no tenga la culpa De toda la muerte Que tuvo Kiboy Porque es la realidad O sea Es el planteo del juego Es el planteo De la idea De la partida Claro Todas las kills Recaren en él Entonces como que Ves el score Y decís Pero por qué Yo tengo que morir siempre Porque tengo que ser El que más sufra Pero bueno La vida es así chicos La vida es así Así es la vida Manito Ay 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 Baloy 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 Sal de ahí Manito Sal de ahí Manito Salió Uy la vida de Luke Ay Ay Lo borran Lo borran Lo borran Está pegando mucho Cloud Lo puede Deletear No no Tiene la ulti Angelita Tiene la ulti Angelita Muy rápido De reflejo San Para meter la ulti Con Ángela Muy rápido De reflejo San Y se mete Por el costado CW Lo puede deletear 3-2-1 Entra y sale Le mete daño Kyrie Que se queda por atrás Kiboy Que venía por la izquierda Kyrie Vaqueito Vaqueito San Sigue tirando Lemoji Le pone Lemoji Por la izquierda Y Lemoji De la MSC Por la derecha 5 segundos Para el orcito Primero de todos Del minuto 9 Uy la vida de CW CW que aguanta CW que aguanta Está fedeado Está fedeado El tirador del equipo De Onyx Cuando un cloud Con lo nerfeadísimo Que está Te mete tanto daño Minuto 9 Y te aguanta tanto Es porque está Fedeadísimo O sea Un cloud Cuando salió Al juego Tendría el oro Que tiene ahora CW con cloud Y te gana la partida 1 contra 5 Y todos Los que han jugado El cloud Original O sea El que salió En un principio Saben que lo que digo Es real Cloud fedeado En la vieja escuela Antes de que le caigan Los nerfs Era imposible De ganar Imposible De ganar Absolutamente Destructivo Porque cuando salió Cloud era Un momento En el cual El bastón dorado Se llevaba muy poco tiempo En Mobile Legends Y todavía no había sido Nerfeado el bastón dorado Por ende Cloud era una locura Era Era El héroe más Fuerte Que podrías ver Jamás De tirador Y aparte Ya le habían nerfeado A carry Cuando salió Cuando salió Cloud Entonces a carry No estaba tan fuerte Como antes Creo que a carry Le habían aplicado Uff Están tirando Todas las torres Están tirando Todas las torres Onyx va en serio Onyx va en serio Minuto 10 Casi 9000 de oro De ventaja Cuidado 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 Tenemos en 2 minutos Lord En 2 minutos Lord mejorado Pero mientras va tanto El Lord De la línea de bot Que el Lord chiquito O el Lord que aguanta El equipo de Geek Y a responder Y aguantar Hablando de carry Marky está con carry Marky con carry Que va bien de score Va 2-0-1 Lo único que va Con el score positivo Claramente Esa skill que tiene 2-0-1 Son las veces Que mató a Kiboy Pero bueno Lo bueno de esto De que solamente Uno del equipo De Onyx Ha muerto Es que Cualquiera que maten Ya sea CW Bats Sans Bueno Kyrie no Porque solamente Tiene una asistencia Pero cualquiera Que mate Va a hacer una Cortar la racha Lo cual le va a dar Mucho oro Especialmente Si lo matan A Bats Geek Tiene que buscar A Bats Porque si matan A Bats Van a lograr Algo que es muy importante Que es la remontada En oro O sea Si matan A Bats Baja de 8500 A 4000 Fácil Y ahí La partida Se equilibra Chicos La partida Se equilibra Y mucho Bueno Mete daño Por el costado Le clava La primera línea Siguen esperando Viene CW Le quería meter Le quería meter Pero no podía Le quería meter Pero no podía Chicos Menos de un minuto Para El Lord Mejorado Sans Haciéndose Bien Lo que dijo Al principio De la partida Una Ángela Con Blue Es una locura Ángela Con Blue Una completa Locura Lo van a ver Ahora Literalmente Lo van a ver Van a presenciar El verdadero poder De una Ángela Que no está jugando Romer Por el que está jugando Ángela Daño Eh Si Una Ángela Daño Una Ángela Daño No solamente Una Ángela Daño Sino una Ángela Super Heel Una Ángela Super Ulti Porque claro La Ulti La tiene cada Nada Dos segundos Para el Lord Mejorado Se mantiene Kiboy Haciendo el trabajo Sucio Kiboy Haciendo el trabajo Sucio Esperando Por la Ulti Angelita Nadie va a molestar No va a haber Necesidad De gastar El Ulti Están todos Los chicos Limpiando Quiere Claro Quiere farmear Oro Dice No 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 peleemos Lord No peleemos Lord No es una Peliga Que tengamos Que hacer Podemos Defender Este Lord Tenemos Para defender Este Lord Tenemos Aguante Para Tenemos Las torres Así que bueno Veremos Cuantas torres Caen Luego Estén Lo mejorado Mejorado 12 Calculo Que va a caer La torre De medio Y nada Más Calculo Que es torre De medio Que cae Y nada Más No creo Que caiga Más que eso No debería Caer más Que eso Mejor dicho O sea No debería Caer más Que la torre De medio Por el cabezazo Del Lord Y un poco De puseo Pero deberían Defender bien Top Y bot Más Más aún Sabiendo De que Uff Está hace 3 horas Sans En la línea De bot Calculo Que va a limpiar Ahora que Está viniendo El Lord Si Va a limpiar Ahora que Está viniendo El Lord Toda la bombilla Nuevamente Deliria A ver la torre A ver la torre Empiezan a explotar Las bombas Explota 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 14.000 Le mete daño Valorio Sky Sale por el costado Bien defendido A defender Top A defender Top A defender Top Y a defender Bot Marque Defendiendo Uy la vida Ay la vida Ay la vida Se va deleteado Lucas La mano de quien La mano de Sans No podemos decir nada Porque esta vez Es Angela Modo daño Angela Modo daño Y le mete daño Y le mete CC Y Valorio Sky Que tiene que parpadear Y mete la ulti Caer Y el oxígeno No seña a donde Le conecta Por arriba Por abajo Lo quieren agarrar Aquí voy Aquí voy Que esta vez No termina muriendo Y el equipo de Oni Que quiere terminar la partida Pero no puede No hay esbiro suficiente Bueno Lo que había dicho Después del Lord mejorado La única torre Que iba a caer Era la torre de medio Y efectivamente Así fue Ay, ay La vida de CW Ay, CW Ay, ay, ay El escudo de San Le mete daño Valorio Sky Se va deleteado Ahora cae Deletea a Nae Y Nae Que se va a dormir 3 contra 5 Solo queda el equipo De Marky A Boy Y Luke 3 contra 5 Y va todo Oni Va todo Oni Quieren bot Quieren niña de bot Quieren niña de bot Y van a tirar niña de bot Y van a tirar Se metió CW Adiós a la torre No queda vida en la torre No queda nada en la torre No queda nada en la torre La ventaja de 13.500 de oro Chicos La ventaja de 13.500 de oro Es que un equipo está por tocar los 50.000 de oro Y el otro todavía va 35.000 O sea, la ventaja es a 14.000 de oro de ventaja Esto ya no es peligroso Es triste Esto ya no es peligroso Es triste La cantidad de oro de ventaja Es absurdamente alta Pero absurdamente alta O sea, tiene tanto oro El equipo de Oni Que ya no necesita más oro Es que claro Angelita level 15 Tiene todo level 15 Y claro, Valoy Sky Está a level 12 aún A level 12 aún El oro se ha salido, ¿no? Mirá lo que es el escudo El escudo de Sans Por Dios El escudo de Sans La gran final, chicos Mejor del 7 Todo el equipo de Geek Vaqueando Esperando Y rogándole a Dios Rogándole Al ser De más allá De la tierra La van a ser Que no Bueno, bueno Están haciendo el vaqueito 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 Se meten ahí Uno para uno Retroceden Ok Vuelve el look A ver acá Geek Está diciendo Por favor Que esto Que esto Tengan piedad 15.000 de oro Casi 16.000 de oro De ventaja No, no, no Es que esto es una locura, chicos O sea, no Vi una ventaja Así en una gran final En mi vida Casi 16.000 de oro Y van a entrar Y van a entrar Se queda limpiando CW Se queda limpiando Limpiando, farmeando Limpiando, farmeando Ok, ok A limpiar, a limpiar Lord Mejorado Que va entrando por medio Lord Mejorado Que va entrando por medio La podrá ganar ahora El equipo de Onix No lo sé Rigg Minuto 16 igual, eh A ver acá A ver acá Se metió por el costado Una E.Q. quería meter Entra y sale Gasta el ulti Tiene que meter la retina Contra el Lord Van a entrar al Nexo Le van a entrar al Nexo Lo pueden agarrar Lo van a deletear Valo y Sky La ulti por el costado Viene Cali Lo termina borrando 3-2-1 Una E.Q. trata de defender El Nexo Caer Se caen todos los chicos De Geek Queda solamente Voy disponible El campeón del torneo De la MPL de Indonesia El equipo de Onix Campeón de la MSC Campeón de la MPL de Indonesia El mejor equipo del mundo Actualmente Con el mejor jungla del mundo El señor Caer Gigi Absolutamente merecido Un pequeño tropezón En esas dos partidas seguidas Yo creo que en realidad Estaban para ser campeones En la anterior partida No supieron cerrarla Pero ahora sí Ahora sí 16.000 de oro de ventaja En la gran final Muchachos Absolutamente El mejor Actualmente Lo digo El mejor Equipo del mundo Se verán el mundial Si siguen así o no Pero a día de hoy Sin ningún tipo de dudas El mejor Equipo del mundo Onix De Indonesia Gigi Así que bien gente Este fue el video Del día de Chute Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Si es así No olviden dejar Su rico línea Venoso Venoso Like También suscribirse Al canal Y activar la campana Para que Youtube Te avise cada vez Que subo video nuevo Y si no es así Que Youtube te avisa Pues te invito A que me sigas En las redes sociales Especialmente Que te unas al servidor De Discord Donde ahí te arrobo Especialmente a vos Y a cada una De las personas Que se unen Avisando exactamente El momento Que subo video nuevo Ahora sin más Me despido por hoy Nos vemos en la próxima Y como les digo Simple man Ténganse En la fucking bitch Lo que pray Juega a tres Una partida A tres Arracho Chau Chau Gracias por ver el video.